Pintando Guapa Guapa Buenas tardes Vamos a ver Buenas tardes A la cocha ¿Qué te maligieron? ¿Qué hiciste? Te fuiste un segundo al baño amigo y cagaste En la intimidad Dice que soy su debilidad Pero ese es el otro Cuando hay que decir Ahora vos, Nico El paso El paso A la coja Creo que la estamos flayando Pero está cheto mal Pasame Pasame el fuego Una jarra y hielo de la mesa El fuego Va cambiando el paso ¿Me cambió la pierna? Hay que innovarse Que buen paso El paso del verano Va como cualquier tema para mi Gracias Flor Lo vamos a ver en la costa argentina Lo vamos a ver en la costa argentina El paso ese ¿En la costa argentina? Podríamos verlo Hasta ahora llegamos a las toninas Me confundieron Digo que ya me mando una caga No Me miran todo raro Me dicen ¿Cómo que? No, todavía no tenemos data No, pará, pará ¿Pero qué data? Yo digo costa argentina La gente va a bailar ahí O sea, vos la ves que fuiste a la costa argentina Claro He bailado La cantidad de años que fuiste a Pinamar Sí ¿No? Digo, ¿lo viste eso? ¿El paso? ¿Lo querés ver ahí? ¿Mi paso? Sí Si lo quiero ver ahí Bueno, de verdad ¿eh? ¿Hacemos un challenge? Sí ¿El challenge TTT? Ah, ese New Trend New Trend New Trending Claro ¡Ah, vino! TTT La verdad me impacta la cantidad de palabras con teca, ¿eh? TTT es argentino, Sarri Bueno, gente ¿Cómo están? Buenas tardes Buenas tardes ¿Cómo se encuentran hoy? Bien ¿Están bien? Creo que bien Están combinados, Nico, con su chomba respectiva Claro Esta chomba la debutó hoy ¿Debuta hoy? ¿Estás seguro? Yo ya la he visto ya Eh... No, esta no, ¿eh? Le saqué hoy el cartón de adeo entre todos Imposible Ah, bueno, bien No deba, no debita No debita, no debita Miralo, ¿eh? ¿Cuánto vale tu outfit? Mirá, mirá Te cuento algo Mi raimena es reutilizada De mi madre Que esta la tiene desde 2007, por lo menos Mirá Yo vi un... En su Instagram ¿Cuál? Un vestite conmigo Para ir al... Un guy drive in me Un guy drive in me Para ir al teatro, ¿puede ser? ¿Lo viste? A TTT Digo, Nicolás me decía ¿Qué pongo en la descripción? Yo... Ready with me lo voy a poner, ¿eh? Preparate conmigo Voy a poner ¿Y terminó moviendo Ready with me? Ah, mirá Mirá el culo roto Eh... Martina hoy tiene más pinta de vegana que yo Sí, hoy estoy muy vegana A ver... Venga, venga, venga Voy a traer... Mi morral Ahí está Bueno, sacando es igual Hoy me voy a vestir medio vegana, medio hippie No, igual... Igual el morral este es bastante hippie Sí, es bastante hippie Pero para ese morral mataron cuatro vacas Martina tiene pinta de profesora de lengua Ah, es verdad, ¿eh? O de arte, arte también No, además de lengua Estoy muy profesora de arte Mirá Hola, pendejos Las cruzas en la calle ¿Quién tiene más pinta de vegana? Nicolás hiciste la tarea La concha bien puta de tu madre ¿Cómo? Yo creo que así no va a tenerlo ¿Cómo? ¿La maestra es de tocadores con esto? Capaz que sí, no sé A mí sí Ajá Vuelve que defender mis derechos una vez Ya te vas, ya te vas de boca Ya se va, no sé A vos te mando una... La policía en tu casa, hijo de puta Si estás viendo esto No, no, no ¿Cuánto vale todo esto? Mi outfit, bueno, tenemos Morral, salido del closet de mi madre Ajá No sabemos cuánto vale Sí, pero si viene de Chivín, barato no es Chivín cotiza No lo sabemos Estas Están un poco Arriba del precio técnico, pero igual Estas duran años y años ¿Cómo? Escuchame, ¿cuánto valen estas? Las pongo... ¿Se puede buscar en internet? ¿Eso es la pantufla de la nona? No, esas Tiene una pinta de que valen Ah, decís que tiene marca Esas valen tres cifras y en verde No, no Sí, que no Las compré acá, Nico Tu remera, boludo, ¿cuánto vale? ¿Qué haces? Eh, eh, eh Estas se las saqué al armario mi viejo ¿Ya conté yo? Sí, claro Salió con cartoncito a lo menos mi viejo Es que mi viejo la guarda muy bien Lo único que digo es que después me dicen culo roto a mí Y ustedes están peleando ¿Quién tiene la vestimenta más cara? Nada, que bien, todo lo contrario Se portan bien ¿Nosotras? Se portan bien Bueno Bueno Está enojada la profe Sí, está enojada la profe Está bien, bueno Hoy el oso toso va a ser hippie El oso toso No, no No, no, no No, 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 no Nico, becano, defiéndeme No, no Ya es la segunda vez que abusa del oso toso Bueno Bueno, si viene de ese lado La verdad es que soy pecano y lo que quieras Ah, sos más fácil, oso toso Bueno, gente Y sí, mirá a esta profesora de lengua Como... Se acaba con cualquier cosa Profesora de lengua Yo lo conozco al oso toso y la verdad que se deja mover por un par de tetas se deja mover Ah, bien, bien Bueno Salió el amigo No ¿Quién? Tiene varios amigos Tiene muchos amigos Tiene muchos amigos Claro, muchos amigos Bueno Sí, arranquemos Hoy tenemos un programón, eh Sí, hoy tenemos un programón Como que venimos con muchas cosas, mucha información Y pasaron muchas cosas Estamos muy preparados para el día de la fecha, así que quédense sintonizando Uy, tarde de tertulia A la mierda TTT Bueno, quieren arrancar conténdome, ¿cómo están? ¿No están bien? Simplemente como dos hombres que están bien Creo que estoy bien Arranqué el día... Creo que estoy bien Contento Tuvo un par de semanas donde venía muy desorganizado en casa Entonces aproveché... No estaba laburando la señora No, no Dijo, me cansé de agarrar la escoba, este hijo de puta No, porque... Él le decía... ¡Cata, dale a cocha! ¡Tu madre, puta! ¡Barre! No me parece Yo lo he escuchado varias veces, sí, esas frases Ah, sí, lo he hecho Sí, lo he hecho Cuando estamos jugando al FIFA, a veces se te escapan un... ¿Qué se me escapa? A ver, contame Unas cosas que no te lo puedo... Son irrepetibles Sí Irrepetibles, bueno, no... Que me he quedado así Impactado Cata dice... Creo que estoy bien Lo que quería decir era que nada, aproveché la mañana hoy para comer un poco la casa Así que viste que siempre te sentís productivo y arranqué bien el día de esa manera Sí, bien, Nico Muy feliz por vos ¿El toro? Ah, o sea, arrancaste feliz porque limpiaste una vez en tu vida No... ¿Con qué cara me dices? No, él es un tipo muy limpio Gracias Ay Dios, qué bronca, mira cuando Martín hace... Gracias ¿Por qué te da bronca decir que soy limpio? Porque es una hija de puta Vos sos ordenado en tu cuarto Con mi vieja no, él... Con la vieja no No, claro Escuchame una cosa Con la vieja no Con la vieja no Con la vieja no Con la vieja no se mete Sí, sí, escúchame La barbaridad que habrá dicho vos, escúchame ¿De tu vieja ahí? De la baita linda Mirá, ya arranca más, se va de boca, escúchame No puede ser... Yo, este tipo es verdad Sí Es un tipo higiénico Que el cuarto lo tiene ordenado Ahí te voy a la derecha Pero... Va, la puerta de su cuarto en adelante Y no toca una esponja No to... No sabe lo que es barrer No me podés decir a mí ¿Qué? Yo he barrido incontables veces cuando vivimos juntos Yo creo que la pelea Que realmente Va menos que la 105 Fue cuando esta hija de puta Lo defendió a él De que limpiaba más que yo Ese día me agarré una bronca Que no lo podía hacer Nico, se te ve el hilacha, pará Claro Después cómo te defendés Cuando hacemos acusaciones de tu señora Bueno, bueno, bueno Si perdés los estribos Rompió la mesa Me controla, me controla No, pero no puede ser No, ya ni su nombre limpio, Nico Vos no Es del cuarto Él es limpio Está bien, listo No, bueno Le voy a contar Le voy a contar Mi día rapidísimo igual No tengo mucho para contarles Solo que mi casa está llena de pis Porque mi mamá Mira, eso es eso, ¿eh? Está bien No, pero pará Mi mamá y Lourdes están haciendo estudios Al mismo tiempo Ambas de pis Entonces yo fui al baño hoy Una botella de un litro llena de pis ¿Un litro? Sí, porque tienen que juntar mucho, mucho, meo Me voy a bañar Lourdes aparece en el bidet ¿Cómo hago para juntar este pis? Empieza a meter el coso en la concha Nunca había juntado pis en su guía en un tarrito Sí Le enseñé cómo juntar pis en su tarrito Claro, porque la mujer tiene que apuntar un poco más Claro, es medio complicado Sí o sí te me das la mano Sí o sí Claro Qué baja eso En el pasillo también Porque mi mamá tiene que juntar como tres botellas ¿En el pasillo hay pis? Sí, había pis por aquí ¿Por qué tanto? Tanta cantidad Hay muchos análisis que hacen Sí Pero bueno, nada Y yo ayer me fui a sacar sangre Todavía estoy moritoneada ¿Dónde sacaste sangre ahora? Me sacá ¿Y de dónde me voy a sacar sangre? ¿Hiciste ayuno todo? Estás muy agresiva Sí, estás muy agresiva Estás muy agresiva Hoy se viene un programa con gente Sí, eh No pregunto más nada, eh Listo Pero vos solo dale Che, ¿Sabías que si se te hace un moritone es porque te lo hicieron mal? ¿De verdad? Tengo un remo Es más, se me hinchó Es más, hasta te reventaron menos Dale, ya Posta, vasos sanguíños Es posta esto ¿Qué te dice? Te lo juro Puede ser Puede ser Que el chat lo confirme Bueno, aparentemente me sacaron más Igual no tengo tanto Jajajaja Ya aprovecha Che, igual bien de brazo Bien de brazo Bien de brazo Hasta te diría más de Nico, mira Está bien netrice Está bien netrice Está bien netrice Bueno, entonces Bueno, nada Eso básicamente ¿Eso pasó en tu día? Pasó eso, pasó en mi día Ayer hice un stream Ayer aprendí stream porque tenía que ser un chivo Ah, y si, ¿no? Y si ¿Por qué estabas tan linda maquillada? Porque me maquillé con un capo que aprendí a hacerme el delineado Me encanta Sí, con una cinta, viste todo el tip ese Salió Bien, salió bien Voy a ver si lo Gracias Voy a ver si lo empiezo a implementar Estuvo bueno Ya te dijimos que acá el aumento no está, Flore En esta mesa no está Está allá en la mesa Del otro lado de la puerta Se lo dio igual Estuve tres días para cerrarme el maquillaje O sea, no, posta me tuve que bañar después de maquillarme Y hoy a la mañana de nuevo porque no se me sale Es tremendo, boludo Pero bueno, salió, creo Y... eso Bueno, bien Bien Bueno, mi día... Como no preguntan, yo les cuento, eh Yo estoy censurado Voy a tratar de hablar lo menos posible haciendo la molesta a la jefa Por favor, hablá que si no lo hablás vos, tengo que hablar yo Y es un problema Hoy cuando empezábamos sin vos, porque vos estabas tardándote mucho Jenny dijo, no, voy a tener que hablar más, la poncha Me pegué, me pegué, fui al baño un segundo Sí, sí Podrías haber ido antes Cuando yo estoy haciendo el pase Bueno, ahora voy a ir en el programa No se te ocurra algo ¿Qué te parece? Vilo, pero lo bueno Tiene de punta Yo hoy... Con las chanclas de punta Hoy me levanté temprano Hoy madrugué ¿A qué hora te andaste, Toro? A las 10 No... ¿Madrugo, madrugo? ¿Madrugué? ¿En Toro's time? Preguntame a qué fui a hacer Te cortaste el pelo Muchas gracias Mirá cómo lo conozco Mirá cómo lo conozco ¿Te diste cuenta? Lo tenés más cortito Pero qué pasó, él una vez me comentó hace ya un buen tiempo Que se estaba dejando crecer Para... Me lo... ¿Han aturado en todos lados? No Le dijeron mucho que se parecía al peso en pluma Yo te lo veía... Yo te lo veía corto en todos lados a mí, mirá El flequillo no me lo toqué Sí, tenés flequillo de Rockstar Gracias Es lo que estaba buscando Es lo que apuntabas Es lo que apuntabas Es lo que apuntabas, sí No se puede... ¿Lo puedo despoñar un poco? El... ¿Qué querías un...? ¿El qué? ¿Qué querías? ¿Qué estás...? ¿Dejándolo crecer? Sí Porque cuál es la idea Tirarlo para atrás ¡En serio! Ir a hacer un new style ¿Lo querías ir para atrás? Banco ¡Mirá! Banco mucho Tengo miedo, oye Cuando te vi de la frente Nunca te vi de la frente ¿Se vienen cositas? ¿Se vienen? Tenés que hacer... Un video en Instagram, amigo Tenés que hacer un video en Instagram, amigo Tenés que hacer un video en Instagram, amigo Tenés que hacer un video en Instagram, amigo ¿No vieron que hizo eso? ¿Vieron el video? Se agarró el paquete y lo empezó a cambiar por otro lado Sí, pará, pará, peso tanto No, tanto no Sí, sí, sí Encima, encima ¿Era el paquete o era otra cosa? ¿Cómo? No, era el paquete No, es que sí, se agarra algo y era eso Sí Aparte fue delante del público Sí Aparte puso una media No sabremos A ver, pará No le investigué tanto, la verdad ¿Se está negando la realidad, Flo? No quiere ser agarrado el pito No lo vi Es que se agarró el pito, Flo Sí, sí, se lo agarró, se lo agarró Ay, ¿cuál es la suya? Pará 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 un poquito más de 20 Hoy dormí un montón Estabas 11 de la mañana Esta semana vino Lourdes dos veces a mi casa Las dos veces dijimos, bueno, nos despertamos y íbamos al gym Las dos veces nos quedamos retozando hasta las 11 de la mañana Viene Lourdes y dormimos mucho, boludo Y eso es porque deben tener noches muy salvajes ustedes No, 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 no Ya que la tía tiene el líbido Están bien agotadas, amigo Están con el líbido alto, la tía no sé si la ven Se acaban de chapar al oso otra vez No hubo noche salvaje, ¿no? Sí, qué no, tío, te hace lo mismo Simplemente dormimos como dos morsas Y no fuimos al gym, no hicimos nada Igual yo estoy con un dolor de lumbar Mañana vuelvo a yoga ¿Desde que me dijiste eso hiciste ejercicio o no? Sí, o sea, entrené brazos Y te sé lo iba de lumbar Sí, me decí de ir de un montón Pero mal, no sé qué me está pasando ¿Habrás hecho un mal de sendadilla, boludo, sí? Sí, puede ser Y el toro del gimnasio hace rato, ¿no? El toro no va más en el gimnasio Este tipo, el físico que tiene el toro sin tocar el gimnasio tiene ningún tipo de sentido Pero voy a volver Voy a volver No podés tener esa genética diner al gimnasio Sos un hijo de punta Voy a volver Para las vacaciones estaré fino No, pero apurante porque ya queda mucho tiempo No, vos tranquilo, vos tranquilo Bueno, igual con la genética tiene el pibe, la verdad Hace un abdominal, ¡pran! Claro, el abdominal, trimento para afuera Claro ¿Cómo? El abdominal, el abdominal Ah, el abdominal Sí, yo lo tengo trimento para adentro, el abdominal Está escondido hace rato, amigo Nico tiene que excavar para cuando se sobra Sí, boludo Es un cráter Bueno, ¿les parece que arrancamos la primera columna de la fecha? Arrancamos la primera columna de la fecha Hoy tenemos tres columnas antes de la tertulia del día Del program Así que hoy no hay tertulia Pero las vamos a hacer rápidamente para así podamos charlar la tertulia Y no nos quedan los últimos diez minutos de tertulia Me parece bien prudente Así que arranquemos, Nico, con T de termo Como nos viene pasando Bueno, gente Hoy tenemos un T de termo que lo quería en realidad T de termo o T de trolas también ¿Cómo? ¿Qué? ¿Lo filtraste así? ¿Lo matiste así? Yo no lo filtré Pero ¿y eso? No sé a qué Bueno, no sé a qué hacer referenciazos Pero, gente, si hoy tenemos T de termo Lo quería patear para la semana que viene Porque, no sé Lo suelo hacer los martes en T de termo Pero hay mucho contenido Muchísimo Pasaron muchísimas cosas Pasaron muchas cosas en la selección Afuera de la selección Hay muchísimo quilombo en Twitter Mucho quilombo Tremendo No, no, por lo que hacen referencia Ahora mismo Martina y Flor No sé a qué están haciendo referencia No tengo ni idea Yo no esparzo ¿Cómo no me invitaron a mí las conchas? ¿A dónde? ¿Cómo no me llegó el mensaje? ¿A dónde? ¿No me dieron los mensajes que llegaron? ¿Eh? Nada, nada, nada Si acá querés tirar Si acá querés esparcir unas news Esparcir a vos Yo no me hago cargo esto ¿Cómo no me llegó a mí esa invitación? Yo estoy bastante seguro Que son fake news Era Avión gratis ¿Y 1500 dólares? ¿Y 1500 dólares? Ah, yo estoy adentro Yo estoy adentro ¿Pero no eran fake news? ¿No eran fake news? Pero en el hipotético caso que sea verdad Yo ya estoy adentro Eso no es Yo ya estoy adentro Te tomás un gin tónic ahí, re tranco ¿Sabés qué? No Eso es lo único Bailás un buen rato Hola paredes ¿Cómo estás? Tanto tiempo Tanto tiempo Tanto tiempo Tanto tiempo ¿Habitudes Martínez? O sea, hubo un momento algo Claro, mirá Bueno, ahí tenemos ¿Tienes que te comparé Martínez? No, no, no En mis mejores sueños Ah, bien Sí Te hago un templo Si te hago un templo Pará, tonto Vos qué mierda sabés Bobo Uy, ahora quien lo para, ¿no? No, no para nadie No para nadie Bueno, nada Realidad en Té de Termo Vamos a intentar hablar un poco más del deporte Sí Igual vamos a meter en la polémica No en eso Porque hay un montón de polémicas en realidad En cuanto a la selección argentina Hubo mucha gente que me encanta, ¿no? Porque a mí ya pasan estas noticias ¿Viste? Que estos kilómetros Y ya la gente me arroba Uy, espero el té de termo Espero el té de tofu Me gusta, lindo Me encanta Bueno, porque también hay cosas de té de tofu Pero bueno, no podía meter todas las comunas hoy Claro Hoy también quería hacer un té de Tetris Porque hay otras cosas Pero hay muchas, hay muchas Sí, dale, de una, ¿no? Sí Tardes con Nico Tardes con Nico Tardes con Nico también Y yo meto todas las unas Sin alguna me engancha Un sponsor ¡Una! Creo que la viernes de 5 a 7 está libre Pero bueno, vamos a arrancar con el té de termo el día de hoy Como muchos sabrán La Argentina le ganó 1 a 0 a Brasil Como bueno, también menos la Menos mal que ganamos Menos mal que ganamos Igual hubo muchísimo, muchísimo quilombo Calculo que lo habrán visto Y estuvo muy cerca de cancelarse el partido No sé si se vieron Sí Quizás se debería haber cancelado Quizás se debió haber cancelado Sí me pasa lo mismo en Brasil Siempre la policía es muy madura con los argentinos Sí Pasó toda la vida Pasó en Copa Sudamericana Pasó en Libertadores Igual Brasil no es el único país en lo que pasa Este tipo de represión policial hacia los visitantes Pero fue terrible la verdad La verdad que fue tremendo No, los videos eran terrible Las imágenes y los videos no tienen ningún tipo de sentido La gente salía toda hecha mierda Hay un video de un loco que le pegan un Un garrotazo en la cabeza Que sale sangriento Pará flaco Tengo con fe en la mano nada más No, no, pero aparte hay videos Que no lo vamos a pasar acá Ni pedo Pero hay videos terribles Donde literalmente la gente está pidiendo Que por favor paren Están a una distancia Donde diciendo ya está Tipo no pasa nada Y los policías van a pegarle igual Y ni siquiera es que pasó lo mismo No es como que No estoy hablando de la violencia, no? Pero no es como que Viste fueron a pegar a los brasileños y a los argentinos Tipo, Hugo Quilombo Se pararon a los argentinos Y le empezaron a dar a los argentinos Me encantó el dibujo Agarrando a la chica y consolándola Bueno, pasó Una fanfic de Wattpadera Nada, tremendo El Divo El Divo ¡Dame la cachiporra! ¡Dámela! La selección fue a bancada de los hinchas Hubo muchas imágenes de Divo entre ellos Que fue a parar a un policía literalmente Que estaba a punto de pegar un garrotazo Ahí fue cuando también Messi y la selección Decide parar el partido Ahí pasa otra polémica Donde los jugadores brasileños empiezan a cargar A la selección argentina Entre ellos un tal Rodrigo Que no sé ni quién es No sé qué es un Rodrigo El potro debe ser el que revivió No sé Pero decían que un tal Rodrigo Se peleó con Messi Y que le decían a los argentinos Que eramos cagones por no jugar el partido Imagínate querer pelearte con Messi Imagínate que tenés un problema No, pero este Rodrigo Se comió mucho la película Demasiado Le falta demasiado para si quiere empezar a discutir con alguien como Messi Sí Pero bueno, le pusieron la 10, ¿viste? Claro, bastante evaluada No sé qué hace con la 10 ese tal Rodrigo Otra vez, no sé qué es un Rodrigo Pero tiene la 10 puesta Así que calculo que Le irá bien Le irá bien La 10 es la de Neymar La 10 es la de Neymar La 10 es la de Neymar Que bueno, no está por lesión Hubo peleas entre ellos Y... Por suerte Argentina ganó igual Porque era un partido que... Menos mal que ganó, le regrite el gol Era un partido... No, también Porque con la pica que había Yo creo que todos necesitábamos el gol Como si fuese otra Copa América Cerca de la casa de Guad Tiraban un fuego artificial Nosotros decíamos Los tendrán desde antes Los tendrán para el partido Qué onda Era terrible Realmente el gol El gol que encima del gol que hace Tomendi Que es un golazo Un cabezazo tremendo Le rompe el arco a Alisson Después del centro de... De los Chelsea Menos mal que ganamos un partido que igual Yo creo que tácticamente fue muy flojo de Argentina Que ya también había tenido un partido flojo contra Uruguay Pero bueno, también acá creo que hay que entender un poco más el contexto Si bien siento que en el partido contra Uruguay Uruguay fue muy claro, superior en el partido Creo que contra Brasil Había un contexto muy complicado Con todo lo que ya había pasado con la violencia en el estadio Y con Taylor Swift No nos olvidemos Claro Seguro Messi estaba preocupado por lo de Taylor Swift Y no... Pero nada, fue un partido flojo en realidad Tácticamente hacia Argentina Otra vez por eso que lo pudimos ganar Pero siento que estuvo algo... Fue algo muy raro Que realmente pongan a la gente de Argentina Alrededor de toda la hinchada brasileña Que no pongan seguridad Que no se pare En un partido que siempre pasa algo Que siempre hay pica Como que... Tenía entendido que siempre A los hinchos argentinos le daban otra sección del estadio Y justo le dieron una que estaba al lado pegada a la barra Sí O sea, como que... Estaba prevista Lo que parece... Parece eso Parece que lo regalaron Tal cual Eh... Vamos a ver que hace la Conmebol con esto La Conmebol es más brazuca que la mierda igual Así que dudamos que haga algo La Conmebol Porque simplemente... Bueno, mirá... Pará, te voy a compartir... Me gusta que Nico se cansó de pegar la chiquitapi Ahora le pega a la Conmebol No... Pará, pará, pará... Dame un poquito de tiempo No, bueno, bueno... O sea, vos todavía le podés pegar al chiquitapi Y ahora le pegás a la Conmebol Me gusta Acá le pegamos a todos, amigo Pero... Cómo era la wifi de acá para compartir? Cómo era la wifi de acá para compartir? La wifi encima Me gusta que sea mujer Coro, la wifi Cómo le va a poner el morro ese al oso Al oso tos Pachi pon Cómo Ahí te tengo que part passport Vamos, mirá... No se preocupó muchísimo por lo que pasó en el partido y saca un comunicado en Twitter. Dice, tras los hechos ocurridos durante las inminatorias sudamericanas para la Copa del Mundo 2026 y a fin de ofrecer información a la opinión pública, corresponde la siguiente aclaración. La Comebol condena a toda forma de violencia y coopera siempre con acciones que apunten a desterrar la violencia, el racismo, la xenofobia y la discriminación. En este sentido, la Confederación Sudamericana viene trabajando sistemáticamente en la erradicación de este flagelo que afecta al fútbol sudamericano y mundial. Y se pone a disposición para continuar colaborando en toda iniciativa que busque erradicar la intolerancia y la violencia en el deporte. Deporto. Deportado. Deportado. Listo. Ya está. Yo creo que la cumplió un hijo. Yo por ser de un mes iba escuchando. Publicó eso en Twitter y dijo, ya está, bien. Ya cumplí con mi deber. Quedó bien frente al público. Es una vendida de humo. Siempre hacen lo mismo. Sacan un comunicado para hacer parecer que realmente les importa esto cuando no les importa un carajo. Porque me parece que era una situación obvia. Eso es lo que yo le cuento. ¿Cómo pedir perdón después de lo ocurrido? Hubo un problema en la cancha. Se me pelearon los hinchasqueados. Claro, tal, claro. Poné el hora, come boli y subílo a Twitter y ya la gente con eso va a quedar contenta. Me parece un desastre. Me parece triste. Sí. Y es obvio que lo hacen para quedar bien con cierto público. Una vez mi mamá para mandar un mensaje de condolencia le pidió al chat GPT y el chat GPT decía tipo, vamos a asistener mucho a, entre paréntesis, nombre del fallecido. Nombre del fallecido fue una gran persona y quiero que siempre viva nuestras mentes. Nombre del fallecido. Se lo tiraron nada más para que rellene. Claro. Y vos tenías que rellenar. Es como una novela de Wattpad cuando era tipo rayita y... Sí, tremendo, tremendo. Es que, bueno, realmente este mensaje que dejó la Comebol parece eso. Parece que se quieren desligar completamente en el problema y que ellos no tienen ningún tipo de culpa y que van a hacer todo lo posible para que esto no vuelva a ocurrir. Es la misma vendida de humo que hacen siempre que pasa algo. Ponen un comunicado y se limpian las manos porque, otra vez, como acabamos de decir... Higiene de sazón. Como acabamos de decir, o sea, era obvio que iba a ocurrir un quilombo, era obvio que iba a dar violencia cuando ponés a los hinchas tan juntos y sin ningún tipo de seguridad. Y para colmo, después de todo este recontra quilombo que pasa, se nos pega que de verdad sale Scaloni... No lo puedo creer. Sale Scaloni a decir que... Está pensando. Tiene que pensar. Le pidió un tiempo. Siempre termina mal. Y si te piden un tiempo, no es para bien. No es para bien. Si te piden un tiempo, corre. No, es que no puede ser que hayan pasado tantas noticias, tantos titulares en el mismo día, en la misma noche. Eso me entristeció de una manera. ¿Por qué mierda? O sea, y aparte creo que literalmente no hay una persona argentina que se esperaba que pase esto. O sea, ¿quién carajo se esperaba que termine el partido? Estábamos alegres porque le habíamos ganado. Fiesta, no sé qué. Sale Scaloni a decir, tengo que pensar, porque ahora bueno, obviamente... No pienses Scaloni. No pienses. Igual va a volver, porque es como todos los varones. No. No. ¿Qué decís, Flor? No metas tus experiencias pasadas al nivel de Scaloni. Gracias, gracias. No, digo que va... No lo comparez al ET, campeón del mundo, por favor. Pero es una realidad. Realmente no sabemos qué va a pasar con Scaloni. Ahora hay muchísimas teorías. Más Cherano y... Yo... Es lo que dicen. Si es que se va Scaloni, hay que ver. Ah, expuesto a eso. Pero, no sé. Hay teorías, bueno, porque hay mucha gente que marrón con el tema de Chiquitapia. Porque hay quilombo con Chiquitapia de que supuestamente no pagó los bonos de la Copa del Mundo. Que hace tres meses cobraron la Copa América. ¡Párenle! Que le especificaron no sé qué. No ven que no pueden comer. Pará, Nico, y te etiquetaron a vos. Pon el quilombo de Chiquitapia y ponen, espero... Arroba el vegano. Ya, ya me están... Me ponen directo. Decima, hace poco hubo un quilombo con un... En el listo de donde el chiqui, ¿viste? Arroba el vegano lo que acabé de subir. ¿Qué es? Pero, ¿cómo no lo van a pagar desde el año pasado se van a campeones del mundo? Bueno, son todas teorías. Yo no digo que no las creo, pero tampoco las puedo confirmar porque no tengo la información ni en pedo, ¿no? Entonces, acá no voy a traer nada que no esté confirmado. No tengo ni idea cuál será el problema interno. Lo que sí también hay un mensaje para mí que es algo cierto en lo que dice Scaloni. Es complicado después de tener un equipo campeón del mundo, un equipo campeón de la Copa América, campeón de la finalísima, sostener la presión. No, porque ser técnico de un equipo tan ganador te exige todo el tiempo tener que ganar y todo lo que no sea victoria es igual a fracaso. Claro. Entonces, por un lado lo puedo entender, hay que ver cómo termina esto. Ojalá, en mi opinión, es que va a iniciar la selección. Si no ocurre, veremos qué pasa, veremos por qué se va a la selección. Si es que en algún momento ya se publica esta información. Que se pudra, ¿no? Que se pudra el queso. Que se pudra, no sé. Mirá, yo a Chiquitá, pero amigo mío lejos está de serlo. Para mí también se tiene que ir a la selección él. No puede ser presidente de la FA ni en pedo porque es un chiste de lo que es la liga en Argentina. ¿Y a quién pondrías? ¿A quién pondría? ¿A quién te gusta? A Tito, a mi viejo. Son una banda impresentable. Son una banda impresentable todos, así que hay que ver qué ocurre. Pero bueno, ojalá sea lo mejor para la selección de Argentina. Y para terminar, desde Termo, nada, le quiero apuntar a Santi ya que lo tenemos acá porque Boca ayer perdió por la Copa Argentina. No sé si enteraron. ¿Tiene la sensación de que siempre hay T de Termo? No, no, para nada. Para nada, para nada. Pero bueno, Boca ayer perdió la Copa Argentina, ¿no? Sí. Contra estudiantes. Sí. 3 a 2. Sí. Se va a una de las oportunidades de Boca de clasificar para la Copa Libertadores y ahora, nada, creo que le queda la tabla anual, nada más, ¿no? Estamos complicados. La sudamericana está buena igual, Santi, ¿eh? La sudamericana es buena competencia, a fin y al cabo. Sí, está buena. O sea, juega contra los equipos de mitad de tabla de Perú, Ecuador, Chile, pero igual es un título internacional. Está bien. Hay que ver si llega a clasificar para presidente de Boca. El 2 de diciembre. ¿El 2 de diciembre? En Agomonera va a ganar a Riquelme. ¿Cuánto a sudamericana tiene Boca? Va a ganar a Riquelme. Ah, ya lo predijo. Está bien, ¿eh? No tenga ninguna duda, a ver, se los quiero a Boca. Bueno, listo. Hay muchos hinchas de River deseándole a Riquelme que siga de presidente de Boca porque después de un año tan exitoso como este, qué más que desearle el bien, ¿no, a Boca? Como vos, ¿no? Claro, dale, Dico. Claro. Vos también sos hincha de River, ¿eh? Yo no soy hincha de River. Muy lejos estoy de hincha de River. A mí yo soy de hincha de Racing. Tan lejos no sé. No, no, sí, sí. Pasa que acá me cargaron todo el año, mis. Como yo te doy la dicha. Si ustedes rebobinan T de Termo, rebobinan T de Tertulia, ponían la séptima, que la séptima, ponían que Boca, No apareció un solo hit enganchata ahora, ¿eh? En todo lado me ponían de Boca. Entonces, acá me tocó un poquito devolverla, va quédense la va un poco ahora. Es el único equipo Boca, ¿no? No, no. Yo no tengo a ustedes, representen de Boca. Que alguien nunca me cargó con Muracán, porque tampoco puede, ¿no? Pero, digo, se había unido y vuelta. Siempre lo mismo, Boca contra el resto. No, 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 no. Yo acá, a mí me tiran y yo devuelvo. Todo el día, todo el año me tiran de Boca, yo devuelvo un poco. Pero nada, con eso tenemos el T de Termo porque hay mucho más que una soy y tengo que dejar el tiempo. Sí, pará, yo quiero sumar una sola cosita de T de Termo. Voy a aparecer en la película, yo. ¿Cómo? ¿Qué película? ¿Qué película? ¿Cómo es la responsable de que seas Caloni? ¿En serio? ¿En serio? Vi que Nico lo dijo, nadie dice nada, entonces ya lo puedo decir. ¡Ay, la mierda! Soy yo con el Chiqui Tapia. Bueno, gente, hasta acá llegué en Tara de Tartula. Que pase Chiqui Tapia. ¿Qué? Algún día va a caer. Yo no me voy a caer. Bueno, pará, estamos. Pará, la otra vez fue. Soy libre de darme bien. Fue la invitación como para verla y yo no pude ir. Ese día me quería matar, así que no sé. No sé qué hará salido, pero estoy muy emocionada. Y encima también aparece Lourdes porque aparecen unos videos de ellos festejando. Así que... No tenemos alguna chance de, bueno, como vos aparecés en la película, tener de invitado algún referente, no solo de la selección, sino de la directiva. Ay, Chiqui, capaz que le puedo decir. Sí. Acá hay que me explique. ¿Te la bancas? Pero, ¿qué más? Si me ha que invitar, Chiqui Tapia, me venía a la mesa y que me explique por qué hay 30 y pico equipos en la B y hay 28 en la primera edición y que realmente me explique porque eso está bien. ¿Te la bancarías un debate con Chiqui? ¡Olvidate! Quiero que ven que me explique más. ¿Lo puedo traer a mi viejo? Lo pegamos luego juntos. Así que está en la verga. Correte vos, Jenny. Tito, ponés acá. Vos salí, Martina. Y el oso que se quede. El oso tos. Bueno, así que nada, cuando la... ¿En serio, boludo? Sale ahora el 7 de diciembre, creo. Así que bueno, vamos a verla. Lo veremos, expectantes. No sé lo que es, no sé lo que dije, no me acuerdo. ¿Viste lo que hiciste a mafia? ¿Cómo? Si sos amigo de la directiva, salís en la película. Yo que lo guardéan. Y así termina Té Termo. Bueno, ¿seguimos? Seguimos con las columnas del programa. Tenemos otra columna en el día de la fecha y... ¿Cómo dicen que no laburamos? Te dicen que no laburamos. Increíblemente esta columna, a diferencia de la de Nico, sigue teniendo auspiciante. ¿Cómo? Disculpame. Pará, yo creo... Ah, sí, no. ¿Vos estás diciendo que viene él? Viene él, está llegando. Está llegando él. ¿Cómo que estás a darte de él? ¿Viene él? ¿Sí? Bueno, Té de Toro sigue teniendo a Janos de auspiciante, así que Janos nos está bancando y nos acompaña en la nueva columna del Toro en Luzu. Qué grande, Janos. Siempre. Es el único que no nos soltó la mano. El único. El único. ¡Bienvenido, Toro! Muchas gracias, muchachos. Muchas gracias. Mirá, acá puede entrar Té de Trollas un poquito. ¿Cómo vaya? No me parece que Difame es así la columna más vendida de todo el mundo. ¿Estuviste en el teatro, Toro? Estuve en el teatro, sí. ¿Cómo te sentiste? Voy a contar cómo me sentí en el teatro, pero primero quiero decirle a la gente lo que va a pasar hoy en Té de Toro. ¡Hala mierda! Nosotros no sabemos nada. Hoy en Té de Toro vuelve Consultoro. Perdón abierta. Donde vos podés mandar situaciones que te estén pasando que querés que nosotros te ayudemos, que pensás que estamos catalogados para ayudarte. ¡A la mierda! Nico y yo, porque Jenny no te va a ayudar. No, yo también te puedo ayudar. El Oso Toso también está invitado. Sí, pará, pará. ¿Qué? Pero primero, bienvenido, Toro. Es un gusto tenerte acá otra vez. Muchas gracias. Una semana más en nuestro programa. Y yo lo escuché. Vos sabés que esta vez el Toro vino más temprano hoy. Viste que siempre llega el último momento. Decimos, ah, está llegando. Sí. Hoy en realidad fue medio show, gente, ya estaba el Toro. Ah. Ahí traban balinas. Vives bien igual, vienes ya temprano hoy. Y estaba comentando que quería porristas para la columna. ¿Cómo? Que entre T de Toro, viste, y quiere un grupo de ahí de bailarinas. T de Toro, ya. Como si hubiese la diablita, la boquita, viste, en su época de fútbol. No, no. Quiere, pero quiere... Acá show match no es. Era el siguiente paso de T de Toro. Me parece que lo dieron de baja. Yo te dije, Toro, que eso era demasiado. Vamos a ver qué hacemos. No, termina mal. Sí, termina mal. Terminamos cancelados en algún lado. Terminás con un hijo en algún momento. No. Es que con el Oso Toso no me alcanza. No sé si estoy bien. Yo con Flor estoy bien. Ah, ¿Flor es tu porrista? Sí. Flor. ¡Ah, la mierda! ¡Ah, la mierda! Flor, ¿te ves? ¿Qué? ¿De porrista de T de Toro? Uf, no sé. Pero me faltan los pompones. Bueno, pero eso después se consigue. Eso todo se consigue. ¿Y cuáles son los colores del toro? ¿Cuáles serían los colores del toro? Qué miedo todo. Multicolor. Yo me quedé sin balanza. Me quedé sin balanza. Pero bueno, ¿podés mandarnos tus situaciones al 11 54 74 06 68 y nosotros te vamos a estar escuchando? Eso. ¿Con qué te podemos ayudar? Este es un consultorio turístico. Consultorio. Consultorio. No es lo mismo un consultorio que un consultorio. Es verdad. Es mucho mejor el consultorio. Mi experiencia. Dicen que rojo puede ser, pero sería medio raro, ¿no? Que estar vestida tan tuya. Bueno, bueno. Después sigo hablando de la porrita del toro. El toro sí estuvo en el teatro. Medio polémico. Estuvo desnudo el toro en el teatro. Sí, no veo en pelotas el toro. Me gustó la actitud. La verdad me sorprendió y me gustó mucho la actitud. Y yo estaba medio enojado. ¿Cómo medio enojado? Y estaba medio enojado. Como que Nico puede hacer una pancarta, que no sé qué. Activistas, y yo no puedo entrar ahí como yo quiero. Encima me hicieron Pero vas a los activistas. Me hicieron un quilombo. Teníamos seis extras que hicieron todo por nosotros. Me hicieron un quilombo en la puerta. ¿Qué te hicieron? Y que no me dejaron entrar. ¿No viste que Jean tuvo que salir ahí de medio de la obra y ir a buscarme? ¿Pero el toro querías entrar en cuero? Entré en cuero. Porque nadie le dice al toro lo que tiene que hacer y lo que no. ¡Hala, mierda! ¡Ah! ¡Ah! No solo entré en cuero, sino que entré con minas tocándolo. ¡Ay, Dios! Y con chicos también. Y con chicos también. Porque el toro es intrusivo. No, mentira, mentira, ¿eh? Mentira, porque los chicos los mandó a agarrar el auto con las botellas, ¿eh? Cargadas, aparte. Los pibes ahí, ¡Eh, loco, eh! ¡Te estabas matando! ¡Sí me entró corriendo! Tremendo. ¿Entró corriendo, no? ¡Sí, sí! En sí dije, bueno, vamos a ser despacio, ¿viste? Porque el auto pesa. ¡Pam, pam! Me escucha la canción del toro. ¡Vale, vamos, dale! ¡Vamos, ya llegamos! ¡Corre, corre! Los chicos agarrando el autito y estoy como... Pero no pasó nada. Pero salió bien. Salió muy bien. Salió muy bien, salió muy bien. Bueno, quiero que manden audios de experiencias que tengo ganas de comentar. Tengo ganas de... Hoy tengo ganas de hacer consultor. ¿Vas a dar tu opinión, tía? De nada, me agarraron ganas. Hoy te levantaste con... ¿Vos te creés capaz de aconsejar a la gente hoy? ¡Obvio! Yo siento que soy muy buena para aconsejar a la gente. ¿Ah, sí? Sí. Vos, Nico, ¿qué opinás? Nico, dijiste porque me miraste a mí. Sí. No sé si... Capaz ya se confundió entre nosotros, ¿sabés? No, no, sí. Banco que la tía es buena dando consejos. Yo siento que soy una buena consejera. Sí, sí, yo. A diferencia de otros. ¿Yo? Ok, aquí está. Aquí le tapé. No tenés buenos ojos, tía. Ya me estás confundiendo. A mí? Yo soy buen consejero. No. Yo soy buen consejero. ¿Vos qué vas a ser buen consejero? Sos un hijo de punta. Las veces que me han pedido... Eh, eh, con la luxu no, ¿eh? Las veces que me han pedido consejos yo he sabido devolver. ¿Vos decís? Hay audios. ¿Cómo corre el toro? A ver, quiero escuchar. A ver. Buenas, toro, ¿cómo va? Hola. Bueno, esto es una consulta muy importante que tengo. Quiero saber qué haría un toro en este caso. Bueno, básicamente yo estaba trabajando. Me encapriché con una chica que conocí en el laburo. Después hablamos varias veces. Ella me empezó a seguir en Instagram. Ella hizo todo. Me buscó, me empezó a seguir. Hablamos, no sé qué. Y me colgó varias veces. Me colgó una, después me volvió a hablar. Me colgó otras dos semanas. Me volvió a hablar. Y esta vez me colgó definitivo desde una banda no hablamos. Quiero saber qué haría un verdadero toro en esta situación. ¿Le hablo? ¿Sube una historia y le hablo? ¿O listo? De baja. Pero omega, decidido. Me gustó. Me gustó igual la actitud. Yo, no sé ustedes. Pero yo en este caso... Sí. Le hablaría un fin de semana. ¿Un fin de semana? Una nochecita. O sea, ella lo colgó un par de veces ya. Lo colgó. Yo no la vería. O sea, para ella tuvo toda la... Pará, tuvo toda la iniciativa primero. Claro. Después le colgó. ¿Por qué me pierdo la mitad de los audios, boludo? O sea, ella tuvo la iniciativa primero. Claro. Ella lo siguió en Instagram. Le respondió la historia, ¿no? En Instagram. Sí. Le habló primero todo. Claro. Después, o sea, como que se iban hablando, le colgó una vez, le volvió a hablar. Le volvió a colgar. Bueno, capaz le pasó algo entre medio. O sea, capaz le... Claro. O sea, en ese caso, si ella hizo todo al principio, sí le volvería a hablar. Yo creo que le haría una oportunidad. Sí o sí. Mi teoría... Esto ya es invento mío, ¿eh? A ver. Mi teoría es que capaz, acá el amigo tardó demasiado y la chica perdió interés. Mirá. Entonces, yo... Para mí si la tipa te costea un poquito es porque le da paja. No quiere. Pero si pone toda la iniciativa de ella primero... Y capaz estaba en pedo. No, no se habla, boludo, claro. Bueno, entonces no le manden nada si está todo de pedo. Estaba enojada, capaz. Estaba enojada, entonces dije, bueno, acá... Capaz que la... Boludeo, ¿entendés? Yo le hablaría un fin de semana, más o menos una nochecita. Y para mí, un día que parezca chill. Para mí, ya que tuvo la iniciativa, le daría una oportunidad así. Hoy le daría, bueno, aunque me haya colgado, le vuelvo a mandar. Una sola vez más. Una sola vez. Sí, sí. Y gastaría un cartucho más. Sí. Y a la nochecita. Exactamente. Importante la nochecita. Igual pará, porque algo que dijiste, me gustó. Digo, ¿qué tan rápido podés parar el interés porque te cuelgan? Y hay gente que... Capaz vio bien la foto de intro. Claro, en ese tiempo que le colgó, lo estarqueó bien ahora. Lo estarqueó bien a la concha. Pero si lo conoces en persona. Capaz es alguien que... Ah, hijo de lo conoces en persona. Porque son del laburo. Ah, parás. Al menos Magico, chamos bien el audio. Claro, boludo. Menos Magico, prestamos atención. Al final. Al final. Chicos. Tira muchos datos y me pierdo la mitad, mío. Son compañeros del laburo. Ah, pero entonces, ¿qué? ¿Se ven todos los días? Son compañeros del laburo. Él se encaprichó. Ella mostró interés. Estuvieron hablando. Pero que la encarga en el laburo, entonces. Sí, mejor. Para mí. ¿En el laburo? Sí. Y si la colgó, si están hablando lo más bien. Y ella lo sigue, le responde. Digo, ya tenés la confianza como para mínimamente. ¿Llegué todo bien? Sí. O vayamos a comprar comida juntos. Sí. Vamos a tomar un café. Claro, pero digo, a lo que vos... Hasta conocer a mis papás en el laburo. Nah, como que comida juntos. Sí, vas a... Como que café. ¿Vas a almorzar? Sí, vos. Sí, ¿tenés comida? No, yo tampoco. Bueno, vamos a comprar comida. Si nunca salieron juntos, es una paja, la primera vez que salen juntos es ir a comer. No. Es una paja. No, pero un cafecito a la esquina. Difiro completamente de mi compañero. No, amigo, es que es una paja, amigo. Es una paja. Si salís a comer por primera vez y es la primera vez que te ves con esa persona, es una paja. Cien visitas fueron siempre así. Pero ya se conocen igual. Claro, son compañeros de trabajo. Encima, claro. Ahora entramos en el... Claro, puedo entender lo que... Ah, ok. Ahora vamos con... Sí. Nico, si vas a conocer a una persona, vas a estar siempre con un cacho de carne en la boca. Es lo que me encanta. Amigo, nada que ver. O sea, no un cacho de verdura, no sé... Cetam. Pero la podés... O sea, por ese lado lo entiendo, pero bueno, tampoco estarías de acuerdo con un café, digo. ¿Con un café? Sí. Yo prefiero... ¿Ves? La primera vez ir a tomar algo. Sí, sí. A la noche. En una cama. Bueno. Opcional. O sea, obviamente banco ir a tomar algo, pero para mí no veo lo negativo, venir a tomar un café o venir a cenar también. Pero es más complicado de que suba el nivel, ir a tomar un café. Bueno, ir a tomar un café sí por la hora del día, pero ir a cenar... Es mucho. ¿Qué? ¿Mucho qué? Mucho o qué. Tengo un punto. ¿Por qué? ¿Por qué? Si la piba le estás colgando, me dices. Claro, para... Para mi café. No, Pablo, podés estar hablando de este caso en particular. Café, sí, sí. Claro. ¿Qué estamos ayudando? No, son unos vivos ustedes, cuatro. Reciénmente, reciénmente, me lo... Recién el toro dijo que me iba... Que estábamos hablando de lo mío primero. De que está generalizando la situación de ir a comer. No hablando de eso en particular. Genios, los cuatro, te digo. Estaba hablando de general. Y no tal vez a mis panelistas. No, pero tiran un cacho todos. Bueno, dale, toro, dale. Vale, entonces, conclusión. Conclusión. Un tiro más. Sea donde sea, un tiro más. Hablá en el laburo, fíjate si va a salir. Si sale, arreglá, salí al mismo lado. Y si no, pinta after. Viste, pumba. Pinta after. Pinta after. Pumba. Pinta after. Es una palabra. Si tiene ganas, te va a contestar. Y si no, bueno, a otra cosa. Bien. ¿Hay otro audio? Sí, presten atención porque este mandó un podcast. Buenas, buenas. ¿Cómo están, chicos? Hola. Bueno, primero que nada, felicitarlos por el teatro. La verdad, de 10. ¿Ya estás? No fui, pero porque no vivo en Buenos Aires. Ya tendré la oportunidad de ir. Bien. Ya tendrás. Tendrían que hacer shows por la Patagonia. Ah, 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 ah. ¿Me sirve? Estaría bueno una entrada épica del toro haciendo flor, haciendo de torera. Y él pasando por la capa roja, así, de un lado para el otro. La capa se la bombacha. ¡No! Bueno, mi consulta sería... Está peor que el toro. ¿Cómo puedo hacer para tener un equilibrio entre el cachengue y las fiestas electrónicas? ¡Uy! Muy toro. Porque ahora a todos mis amigos les gusta ir a las fiestas electrónicas, lo cual a mí también me gusta. Pero, no. Dejame con un perreíto. Dejame limpiar el piso. ¡Uy! ¿Con qué? Con los labios de la concha. ¡No! ¡No ayuda! Ahí está. Ahí está. Pará poco. Tía, la tía está. Primero vamos a tomar en cuenta la entrada épica del toro con flor de torera. Bien. Lo anotamos. Yo ya lo anoté. Bien. Por favor, guardenlo en recordatorios. Después que viene compramos la tela roja. Bien. Y por segundo, encontrar el balance entre el cachengue y la electrónica. Yo, lo que me parece mejor es una vez por mes electrónica y el resto si querés meter el cachengue. Sí, más de una vez por mes me parece un montón. ¿Ir a la electrónica? Yo no fui nunca igual. O dos y dos. O hacer dos y dos. ¿Cuántos fines de semana hay en un mes? Cuatro. No, pero está bien una por mes. Me gusta la pregunta del toro. Una vez. ¿Preguntó cuántos fines de semana hay en un mes? Nadie va a decir nada. Bueno, una vez por mes electrónica y el resto si querés cachengue. ¿Y el resto cuántas veces son? ¿El resto? Sí. ¿Y si hay cuatro fines de semana? Sí. ¿Uno es de electrónica? ¿Cuatro días? ¿El tres? Toro, te puedo preguntar, obviamente siempre desde la ignorancia, ¿no? Sí. Y desde las ganas de aprender, digamos. Sí. ¿Por qué estás separando, tipo, una vez electrónica y tres veces cachengue? Estamos en horario ATP todavía. No, porque puede ser que la electrónica sature. Ah. Escucharlo todos los fines de semana. Ah, ok. Claro. ¿Entendés? Pensé que Fior me estaba a punto de decir otra cosa. No, no. Ah. Mal, mal, mal. O sea, ese es mi punto de vista. Ah. Te puedes llegar a saturar, entonces, bueno, una vez por mes y el resto cachengue. Exacto. O vayan al gimnasio. No, pero eso, eso para todo. Eso es otra cosa. Eso es los días entre semana. Bueno, pará, ¿y ahora existe el techengue? El techengue. Claro. ¿Y cómo bailas el techengue? Un híbrido. Un híbrido. Es tipo, vas perreando. Yo todavía no fui. Bueno, para ninguna fiesta del techengue. Pero este viernes. Pero eso mismo. Sí, sí. Así, verá. Ah, bien. Bueno, si yo la veo bailando hace martes, no voy nunca, ¿eh? No, que no vayan, gente. Pero este viernes con Nico vamos a ir a la polenta electrónica. A la polenta techengue vamos a ir. Mirá. Y estás invitada, vos. Estoy invitada. ¿Vos querés venir? Ahora fue lo pienso. Ah. Está bien. Hacete la otra. Sí, sí. Después, ay, quiero ir, quiero ir. Me contestan las historias de la cuenta secretaria. Ay, ¿cuándo vamos? ¿Cuándo vamos? ¿Cuándo vamos? No sé qué. Ah. Mentira. No soy yo. Mirá. Ah. El otro día me contestó una historia, mamita. ¿Qué? No. Lo voy a dejar por ahí. No. Lo voy a dejar por ahí. ¿Hay otro audio? ¿Hay otro audio? ¿Hay otro audio? Pero cuando llega ese día, le escribo y no contesta. Después me responde las historias y se repite lo mismo. No se quiere quemar, ¿eh? No se quiere quemar. No se quiere quemar. Está bien. Sí. Entonces, él arregla un plan. Llega ese día. ¿O ella? No, ella es. Ah, ¿no aclaró? ¿Qué? ¿Eh, eh, eh? ¿Por qué? Es robot. El robot es ella. Lo confirmo a flores. El robot uno arregla para hacer una salida. El fin de semana siguiente. Claro. Y cuando llega ese fin de semana, arruga. Sí. Y después vuelve a contestar historias y toda la bolsa. Re pesado, robot uno. Mirá. Yo voy a hablar del lado de que es un pibe. Para mí, le gana la paja. Uy. Le gana la paja. ¿No le gusta tanto? No le gusta tanto. Entonces, le habla. Alguien se lo tenía que decir. ¿Cómo para tenerlo seguro? Sí. Ah. Le habla. Y después, cuando surge otro plan mejor, se borra. Entonces, hermana, buscate otro robot. Buscate otro robot. Buscate otro robot. Ese es un pajero. Un toro. Lo pajero. Dile la aclaración. Por fin tomó algo negativo del toro. No lo puedo creer. ¿Coinciden ustedes? Coincido. Coincimos. Vamos con un audio más. Buenas. Tengo una consulta. Siento que mi ex y yo estamos en la misma. Si amas, te vas a esforzar por conseguirlo. O si lo amas, no rompas lo huevo y alejate. Si lo amas. Espera, no entendí la pregunta. Si lo amas. A ver, ¿lo podemos escuchar? ¿Cómo? Sí. Buenas. Tengo una consulta. Siento que mi ex y yo estamos en la misma. Si amas, te vas a esforzar por conseguirlo. O si lo amas, no rompas lo huevo y alejate. Primero un fonaudiólogo. Lo decía ella, que nadie me entiende nada. ¿Entendiste ahí? Si amas. Te vas a esforzar por tanto. Claro. Si hay amor. Si amas. Luchás por conseguirlo, lo dejas ir. Sí. Ella dice que están en la misma con el ex. Mirá, si están en la misma y si amas. ¿Sabés? A veces. Claro. ¿No? Es complicado. Para mí lo está pintando de una manera que quiere volver con el ex. Sí. Lo está pintando de que si lo amas, pelearás. Sí. Mira, querés volver con el ex. Querés volver, querés volver. ¿Lo utilizas de excusa? ¿Eh? ¿Lo utilizas? Para mí sí. Pero si están los dos en la misma, puede intentarlo. ¿No sienten que a veces con amar no alcanza? Sí, pero si es el ex, es como que ya fue, lo intento. No me voy a quedar avergonzada. Ya está. ¿Sos pro de volver con el ex? No, no. Ah. Bueno, pero es que depende de tantas cosas, boludo. Pero digo, si lo amás de verdad y él te ama y están ahí, bueno, un intento más. ¿Sabes? Mi viejo a la vez que lo hicieron. No, no. No le podés dar un poquito de más que se va. Le da la mano y te agarra el codo. Yo creo que si amas, inténtalo. Y si amas. Yo, jugados. Y lo intentas. Si no funciona tanto, lo dejas ir. Fácil. Mirá. Te voy a decir un dicho. A ver. Que se me ha cruzado. Lo que hice bien. Aro, 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 aro. Por más tentador que sea leer el libro de vuelta, el final no cambia. Esto es increíble. Increíble. Tremendo. Por más que te guste el cuento, el final siempre es el mismo. La volvía de siempre es un tipo sinónimo. Por más que haya visto la película. El final es igual. Hasta los créditos son igual. Hasta los créditos. Pero bueno, si querés divertirte un rato, vuelve con el extra. Vamos a romper un poco las bolas. No, pero es verdad lo que dijiste. Pero igual, yo creo que la gente cambia. ¿Ah, sí? Sí. Bueno. Sí, sí. Igual no banco. ¿No bancas? No, no. Si ya cortó, ya está. O sea, no, no. Sí se puede. Pero bueno, te debes estar para mí dispuesto a arriesgarte otra vez. Sí, a ver si las dos personas cambiaron. O sea, si están en la misma que antes y siguen siendo las mismas personas y no hicieron nada de introspección, es al pedo. Ahora, si se sienten un poco diferentes, como que bueno, yo evolucioné. Esta persona evolucionó. ¿Y fueron a terapia? Ahí, claro, exactamente. Ahí le podemos dar una segunda oportunidad. Es que es eso. Para mí depende de tantas cosas que... En su regla general no conviene, pero puede ser. ¿Quién sabe? Para mí puede convenir. Depende del caso. Si aman... Perdón, me encantó que hayáis dicho eso. Si amas, inténtalo una vez más para mí. Ah, la mierda. Bueno, ¿cómo está la mesa hoy, eh? ¿Cómo está la mesa, ah? ¿Quieren seguir con la otra columna o mandamos un audio más? ¿El último? Vamos a ver el último. ¿El último audio? Sí. ¿Cuál es el mejor? El mejorcito. No se acuerdan. Le chupo un huevo. Hola, chicos. Bueno, tengo un tema. Hace como un mes o capaz más estoy saliendo con un chico. Que ya me aburrió. Y no sé cómo decirle que, tipo, no quiero hablar más. No lo quiero ver más. Porque... A ver este clip. No sé si está enganchado o no. Pero no lo quiero gostear. No sé si gostearlo o le explico. Ese es el tema. Y también estoy esperando a que le den una nota importante. Porque se define si se recibe o no. Tiene que esperar y dar un examen. O sea, también responsabilidad afectiva. Pero no sé si explicarle, esperar a la nota y eso. Saludos de Uruguay. ¡Lam! ¡Mirá a la Uruguaya, eh! ¡Todas iguales! Al final todas iguales. Sí, sí, amigo. Todas iguales. Yo tengo algo para decir. Si faltan. ¿Tenés algo para decir, Flor? Que bueno, bueno, dijiste. Nada. ¿Todas iguales o todos? Todas iguales. Iguales. Ella no sabía si gostearlo. ¿Cómo lo va a ver como opción? ¿Cómo es una opción gostear? Ella no sabía si gostearlo porque seguramente muchos varones la gostearan. ¿Y por qué ella se tiene que rebajar a los varones? Es verdad. ¿Por qué se tiene que rebajar a los varones? Que sea la persona mayor. Claro, que sea la mayor. Para igual. Yo iba a decir algo. ¿Qué? Si faltan menos de dos semanas para la recibida, espera. ¿Recibida de qué? O sea, la... Pero él ya entregó. ¿Asa solo está esperando la nota? La nota, por eso. Si faltan menos de dos semanas, espera. Ahora, si faltan un mes para la nota, no. Bueno, eso antes. Claro. ¿Fue mal? No, no, claro. Pero Le Monsi fue mal. No, no. Para mí realmente si él ya está, tipo, realmente ya entregó. Lo único que está esperando en la nota es que se lo diga ahora mismo. ¿Antes la nota? Sí, sí, ya está. Que sea cuando antes es mejor. Y si faltan dos semanas del pibe, dos semanas va a poder como... Igual un mes. Sí, son dos semanas. Oda dijo un mes. Pará, definamos salir. ¿Por qué? ¿Definamos salir? ¿Que están saliendo? Porque ella dijo que estaban saliendo. No sé qué están saliendo. Tu definición de salir no es la misma que las semis mortales. ¿Para que sea capaz que fue de un... un mito? No. Al final, boludo. Pará, bueno, ¿qué querés? O sea, no sé qué tanto están saliendo. Igual, ok. Porque si salir para ella es ir a tomar tres copas... No creo, no creo. No creo que sea eso. Para mí hablan. No pinta, no pinta. ¿No? No, si dijo responsabilidad afectiva es que claramente ella siente un poco de culpa. Sí. Ok, hay algo más profundo. Sí, para mí sí. Aparte, sí, hay profundidad. Pero qué pasa de decírselo igual. No pasa de hacer... Puff. No, pero lo mejor es la sinceridad. Es de ella parecida. No, no. Si ella espera, puede que encima le va bien al loco, ¿no? El número marcado es inexistente. Para mí le caga el momento, boludo. Él en dos semanas ya va a estar medio en la transición de, bueno, ya pasó y encima se aprueba de decir a la concha a su madre, que se mate. Sí. No, se lo tiene que decir. Sí, yo diría... Se lo tiene que decir ahora. No elijas el camino fácil. ¡Mandá en el clip! La gente pregunta en el chat. ¿Y el paso que... ¿Cantarán carne y hueso? No sabemos. ¿Cantarán carne y hueso? Podrían ponerlo. Es un buen tema. ¿Sí? Si cantan carne y hueso juntos, ¿significa que están saliendo? Uy. Claro. No, yo diría que no. Yo diría que en esa situación es un buen tema. Es un buen tema. Simplemente es un buen tema. Disfrutan la canción. Ok, ok. ¿Y si salen a patinar sobre hielo? Tampoco es salir porque es un buen plan. ¿Cuándo fue la última vez que patinaste sobre hielo? Uy, hace un montón. Bueno, ¿ves? Entonces, si te surge la oportunidad... Cuidado, se te invita a Flor. Cuidado. Uy, qué miedo. O sea, sabemos cómo termina. De ching. De ching termina todo. Pero bueno. Hacelo lo antes posible. No le des vueltas. Y con eso, terminamos la columna. Muy bien. Muy bien. Gracias, Toro. Muchas gracias a Janos por acompañarnos, por seguir acá dándole la mano al Toro. Muchas gracias. Y nada, el Toro ayer me contaba del nuevo parador de Janos en las playas de Mar del Plata. Uy. Muy bueno eso, ¿eh? Así que nos invitó a que fuéramos a los After Beach con tragos, música, amigos y organizaste todo, Jenny. ¿Y vos estás organizando esto? Lo estoy organizando yo. Sepan que siempre con Janos tienen su fiesta asegurada. Te gestionan el catering, la música, la ambientación y tenés todo. Entrás a su página web, reservás ya tu salón y listo. Acá tenés el QR en pantalla para festejar tu fiesta como vos quieras. Pero, muchas gracias a Janos. Hablamos tanto tiempo del parador de la feliz que vamos a te quiere. Sí, hay que ir. Vamos, hay que ir. Hay que pasar, tengo ganas. Sí, sí, sí. Allí estaremos. De contra. Pero bueno. Gracias, Toro, por haber venido. Te esperamos en la cena que viene. De una. Mirá, ahí en el chat puso. ¿No les pasa que ahora están todos muy sensibles con el gosteo? ¿Eh? ¿Cómo qué? ¿Muy sensibles con el gosteo? Sí, como que no hay que gostear, no hay que gostear. O sea, para mí nunca estuvo bien, pero bueno, que cada uno. Bueno, pero a veces tenés cosas en la vida que te pasan y tenés que gostear. Ah, bueno, si es sin querer, nada, ¿pero si es a propósito? No, obvio, pero bueno. Pero lo que usted es un mensaje, dale. O sea, yo soy un pajero, soy el último que puede decir esto, ¿no es igual? Sí. Porque yo soy el que no manda un mensaje. Pero en el caso de estar saliendo con alguien es un mensaje igual también. Sí. Depende de qué tan profundo sea la relación. Pero es saliendo, es saliendo. O sea, yo entiendo, a ver, lo que sí es sensible es, no sé, si hablás con una persona, solamente hablaron, ni se conocen, no se vieron, nada. Bueno, ahí sí. Eso. Eso ya es una exageración. Pero porque ni lo conocés en persona, digo, pará, flaco, que te gosteo un mensaje. Cuando ni siquiera nos cruzamos en la vida, digo. Y si fuiste a tomar algo, chill. Una sola vez. Y si fuiste a tomar algo y es un sociópata. Bueno, bueno. Bueno, una sola vez fue eso. Una sola vez fue eso. Se permite el gosteo ahí. Ah, ve, 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 como está lleno de grises vos. Es obvio, la vida está llena de grises, amigo. No son blancos y negras. Ay, qué filósofos que estamos hoy. Hoy estamos, titular, titular. No, no, es terrible. Bueno, le vamos a dar el paso a la tercera columna del día. Es importante. No, porque ahora esta columna ya se conecta con el tema de la tertulia. Vos me estás diciendo que vuelve ella. Vuelve ella. Claro, viste, como de a poco estábamos. Lo más lejano de la tertulia que era el fútbol. Y fuimos con té de toro. Ahora, ¿qué viene ahora? Té de trolas. De trastornos mentales. Té de traumas. Hoy tenemos té de traumas. Pero estamos muy bien. ¿Tenemos zócalo para té de traumas o no existe? Ahí te lo hago. Está con polvo el zócalo a veces. ¿Hace cuánto no lo usan? Tenemos cortina. ¡Ay, qué lindo! Improvisada igual. Improvisada. ¡Hala, mierda! Esto es un tutorial. Bienvenido, gente, a este tutorial. Hola. Ahora vamos a hacer a HML. ¿Cómo descargar Keynoter Totem? Un link me falla. Un link me falla. Esta parte no lo hago porque ya lo hice. Tom Lock the Note. Bueno, no. Ayer tuve un día... ¿Se picó la columna? Sí, ahora se pica, mirá. Sí, tenés que voltenerte. Tenés que moler el pie. En el estribillo, ¿no? Sí. ¿Podríamos tener una sección de música? Sí, ¿no? Parece que ya está lo de Bon. De Bon, chicos. ¿Cómo dice? ¿Cómo dice? No sabía cuál era, está recién. Save me. Save me. Clásicos. Bueno. Con luso. Les cuento. Yo la semana pasada no fui a terapia porque teníamos el teatro, todo, como que estaba a mil. Y terapia conlleva un esfuerzo mental real. O sea, vos vas a terapia y después estás como un tiempo pensando en lo que acabas de vivir, ¿entendés? Tipo, dando vueltas en tu mente. Entonces no fui, no sé qué. Esta semana volví, ayer, precisamente. Pero antes de volver, antes de ayer, o sea, el martes cuando veníamos para acá, veníamos en el auto con los chicos hablando del teatro, como hablando de las cosas. Justo este año fue un año de mil millones de cambios para mí. Sí. Y fue un quilombo, para los que siguen el programa siempre, ya lo saben, fue un desastre este año para mí en lo personal. Pero como que se fue acomodando todo ahora, como que está todo saliendo bien. Bueno, pero un desastre, pero mucho crecimiento. Sí, muchísimo crecimiento. Muchísimo crecimiento, pero bueno, fue conflictivo. No hay mal que por bien no venga. Exactamente, no la conocía esa frase. No la conocía. No, no, no te dije nada. La acabo de creer yo. Bueno, entonces, ayer veníamos en el auto hablando los tres re bien, y yo estaba bien, tipo, contenta, y me asusté. Me empezó a dar como mucha ansiedad. Me empezó a dar como, me empecé a sentir como rara de sentirme bien. Sí. ¿Entendés? Como que empecé a tener miedo, porque aparte siempre que yo me venía sintiendo muy bien, pasaba algo terrible, una catástrofe natural, ¿entendés? Entonces yo dije, la concha era Lora, y le dije a mi psicóloga, como que lo primero que estaba hablando fue, estos días viene todo muy bien y me da miedo que venga todo tan bien. Sí. Entonces mi psicóloga me dijo algo, que es una pelotudez, ¿entendés? O sea, me dijo algo como que yo ya lo sabía, pero a veces me pasa esto con la terapia. Es como, vos a veces necesitas que te digan las cosas aunque ya las sepas, o aunque sean obvias, ¿entendés? Es como que cuando ella me lo dijo, como que me bajó, me relajó, y me dijo que cuando estás bien, estar bien no significa que esté todo bien. Entonces, o sea, el bienestar emocional, no es que está todo bien y se sale todo bien y no hay ningún conflicto. Como que siempre pasan cosas, todo el tiempo, o sea, eso es la vida. Entonces es como que, no es que descubrí nada nuevo, pero cuando me dijo eso, dije tipo, tal cual, o sea, pará. Y como que me bajó, me hizo sentir como, bueno, pueden pasar cosas malas, pero ya está, ya tocaste fondo, otro fondo más fondo no va a haber. Si hay otro fondo, no lo quiero conocer, si hay otro fondo es la tumba, ¿entendés? No, no, pará. Pobre de nosotros si hay otro fondo. No, no, no. Entonces, como que me relajó un toque de eso, tuve psicóloga de 3 a 4 y después psiquiatra. ¿Se podría decir que si hay otro fondo puede haber otro pico? También. Eso es otra manera de verlo, ¿eh? Sí. Porque, como bien dijiste, o sea, este año en ese sentido hubo un fondo muy fondo, pero siento que también hubo un pico muy alto este año. Sí. Varios. Varios. Varios picos muy alto. Fue un... Claro. Y mi corazón estaba pico. Uno de ellos es el videazo de YouTube de Halloween que se mandó la señorita. Yo creo que ese fue el pico, pero más pico. Yo creo que es uno de los top videos de tu canal. Top, top, top. Chicos, se están metiendo en mi columna, yo no les cedí el pie para que ustedes hagan esto. Hasta creo que la gente dice que fue uno de tus mejores videos. Después tuve psiquiatra, 45 minutos, y ¿qué pasó con la psiquiatra? Uy, le dio un clon ahí a otra cosa. No se acuerda de nada, la tío. La medicó, la medicó, básicamente. La quita, vos te falta. Este té, está bueno. No, con la psiquiatra muy bien. Creo que no pasó nada muy emocionante. Tengo una pregunta. Sí. Muy de la ignorancia. Sí, me parece bien. ¿Cuál es la definición, o sea, la diferencia, perdón, entre el psicóloga y la otra? Si, si, ahora se te ocurre preguntarme esto, después todavía no estoy hablando de esto. Bueno, si alguien no sabe allá afuera, y sabe que le tiene miedo al psiquiatra igual, porque hay mucha gente que le da como cosa, como que sigue habiendo un estigma con la psiquiatría. Con la psicología también, pero menos, y aparte Argentina siento que es un país que está muy abierto a la psicología. Hay un montón de psicólogos y la gente va a terapia. O sea, es un país bastante evolucionado en ese sentido. Pero bueno, hay todavía como un preconcepto o una creencia de yo puedo solo. A mí me pasaba mucho antes de empezar la psicóloga, cuando era más chica igual, tipo, a los 18, que era como, yo no necesito ir a la psicóloga porque ya sé lo que me van a decir. ¿Entendés? Es como, yo ya le di vueltas a todos mis problemas a mi cabeza, 100 millones de veces, nada que me diga esta tipa me va a hacer pensar algo nuevo. Muy, bastante ignorante, mi pensamiento muy ignorante. Aparte la flaca estudió en la universidad a 5 años para que te diga cosas, ¿entendés? Te diga cosas. Recibe la carrera. De visión de psiquiatra. Persona cuyo estudio es decirte cosas. La cual te dice que no es tan buena. Que a veces no está tan bueno lo que te dicen. Claro. Y no, como que hay mucha gente que capaz siente que no tiene que ir, o que sus problemas no son lo suficientemente graves como para ir. O confía que lo va a poder resolver solo. Claro, confía que lo va a poder resolver solo y como esperás tocar fondo y ahí es mucho peor. O sea, si arrancás antes de tocar fondo, es buenísimo porque vas a tener herramientas para cuando tocás fondo estar preparado. Ahora, si arrancás después de una crisis, es mucho más complicado y es lo que suele pasar igual. A mí me pasó de arrancar después de una crisis. O sea, no es que arranqué ahí cuando estaba todo tranquila en mi vida. Pero sí me di cuenta que cuando arranqué, volví a estar normal y hubo otra crisis, yo estaba mucho más preparada con todas las herramientas que aprendí en la terapia. Realmente estaba muy preparada y si no hubiera hecho terapia, no hubiera llegado a poder resolver las cosas de la manera en la que las resolví. Y a poder enfrentarme a las situaciones de la vida de la manera en la que las estoy resolviendo hoy en día. Porque aprendí un montón. Entonces, nada, si pensás que no es necesario para mí, siempre es necesario. Aunque sea un tiempo, aunque sea probar, aunque sea charlar, empezar a hablar, ¿entendés? Eso por un lado, aunque sea... ¡Le tengo tanto para decir! Está bien, está bien. Yo por vos, voy a empezar a ir a este lugar. ¡Ay! A este lugar. Pará que le voy a contar la diferencia porque ya veo que se manda el psiquiatra de una vez. Pará, pará, me apoco. Señor psiquiatra. No, la diferencia entre un psicólogo y un psiquiatra básicamente es que el psicólogo estudió psicología y el psiquiatra estudió medicina. Pará, no hay otro escalón. ¿Cuál me recomendás? Pero pará, pará, porque hay otro escalón. ¿No está también de psicoterapeuta? Que es distinto al psicólogo, no tengo ni idea. No sé. Ah, ok. Ahí me mataste, pero bueno. Estás en una mesa con dos ignorantes. Claro. Así es. La psicología... Esta mesa abunda la ignorancia, digamos. La psicología estudia el comportamiento humano desde lo emocional, más que nada. Obviamente que también estudia la mente y los psicólogos saben cómo funciona el cerebro y saben, o sea, estudian farmacología también los psicólogos para saber si derivar un paciente a psiquiatría o no. Pero un psiquiatra estudió medicina antes de especializarse, entonces tiene todo el conocimiento de cómo funciona el cuerpo y es básicamente, o sea, también tiene mucho conocimiento psicológico, pero tiene más conocimiento de cómo las drogas van a afectar a tu cerebro. O sea, el psiquiatra básicamente es el que te receta las drogas si es que las necesitas, las pastillas. Pero suelen trabajar en conjunto. Un psicólogo te puede decir, mira, para mí vos necesitas como antidepresivo o lo que sea para poder como afrontar esto, pero no necesariamente lo necesitas tomar toda tu vida quizás o quizás sí, depende de tu diagnóstico. Y aparte hay muchos diagnósticos de enfermedades de salud mental que son problemas directamente del cerebro. O sea, como que realmente es que te falta algo y con una pastilla se soluciona. Como si te faltara vitamina D, bueno, te falta algo en el cerebro que hace que no puedas, o sea, que no funciones bien. ¿Entendés? ¿La tira un palo de oleanismo eso? ¿La tomo como un palo de oleanismo eso? No creo, no. Está todo bien, está todo bien. A ver, te hago esto, praga. La nota la tiene el psiquiatra, claramente. La verdadera nota. La teca, la verdadera nota. Si vos querés volar, lo que buscamos todos lo tiene. Si vos querés volar, te vas a tener el psiquiatra. Pero bueno. ¿Cómo no puede meditar y el psiquiatra? Eso, el psicólogo no medica, el psiquiatra sí medica, el psicólogo lo que hace es, bueno, derivarte. Me parece que vos necesitas hacer la consulta con el psiquiatra a ver si el psiquiatra está de acuerdo. Ok. Y ahí lo vas siguiendo con el psiquiatra. Entonces, tipo, arrancás con el psicólogo y si estás jodido, vas al psiquiatra. Claro, no necesariamente si estás jodido. O sea, un poco sí. Si estás mal. Si estás loquito. Yo estoy hablando de mi ignorancia. Está bien, está bien. Y estoy bastante seguro que con ese dicho, bastante gente ahí en casa cayó. Claro. No necesariamente si estás jodido, pero sí, o sea, te puede faltar algo en el cerebro químicamente. También por eso te mandan a hacer un montón de estudios, algunas oportunidades como para ver cómo están las cosas tipo, literalmente médicas. Claro, claro. ¿Entendés? Entonces, bueno, esa es la diferencia básicamente. Muy bien. No me pasaste todavía, los médicos no me los pasaron. Yo tengo todos. Ah, sí. Me emociona que me digas esto, que vayas a arrancar. ¿Te emocionás? Sí. Voy a arrancar. ¿Se lo vamos a hablar a preguntar esto? Creo que en el humo de... Sí, se lo vamos a hablar a preguntar. ¿Ya te metiste? ¿Vas a arrancar? Paren, y bueno, nada, como que con el tema de TED Traumas me parece que nos vamos a meter en la tertulia de hoy, pero antes, TED Traumas tiene un sponsor. ¿Cómo? No, 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 Llueven, 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 llueven. Andá a buscar la toma. Que caiga uno, loco. No cayó una marca de ganas. A mí no me agarro ninguno, boludo. En todo el año nos le cayó una marca de ganas, Nico, no tienen presupuesto para mí. Me parece que están en un momento jodido. Sí. Espérame que el año que viene cambié. Vamos a ver. Veremos. Apostamos, apostamos. Apostamos. Les cuento, ¿sabían que ahora nuestros amigos del grupo OMINT tienen su propio podcast en Spotify? ¿Ah? ¿Sí? ¿Sí? Interesante. Se llama Sin Turno. Hizo un podcast del grupo OMINT junto a Fabricio Bayarini, Bayarini. Me dijeron, pronunciélo bien, lo pronuncié mal, Bayarini. Tienen entrevistas a los mejores profesionales de la salud para aprender a cuidarnos y escuchar más a tu cuerpo. Así que busquen el celu, escaneen el QR que está en pantalla y escuchen. Porque está bueno escuchar a tu cuerpo y no hace falta cita previa. Así que está bueno. O sea, realmente, si estás al pedo ahora, pones ahí, cuando termina. No, no. Si estás al pedo ahora, ¿cómo? Hacés esto. Le sacás una foto al QR. O te guardás el nombre Sin Turno, lo buscás en Spotify, Tuki Sin Turno, después de TTT te lo vas a escuchar. Claro, mínimo. Lo compartís con tus amigos después de TTT. Ahora no, nos quedan todavía unos buenos 40 minutos. Y se vienen unos buenazos. Unos 40 minutazos. Y se vienen unos buenos 40. No se vayan y no se les ocurra. Ya está bajando el número. Santi, Santi. ¿Cómo están los números? Uf. No, no me hagas acá. No hay TTT. No hay TTT. Se acabó de bajar los esponsores. Se acabó de confirmar. Se bajó Janos. Omint se bajó en todos. Muchas gracias a nuestros amigos de Omint. Está muy bueno que hagan este tipo de podcast de salud que siento que sirven. Bien. Así que viene ahí. Buenísimo. Muchas gracias a Omint. Genial. Bueno. La tertulia de hoy. Deluxe. La tertulia de hoy le puso el nombre Shani. O sea, Jan encontró el nombre de la tertulia. Imagínense. ¿Significa que él va a llevar a cabo esta tertulia? ¿Acaso? Él la va a llevar a cabo. Yo la voy a conducir. ¡Oh! Mentira. No, bueno. Yo estaba en el auto porque nosotros siempre venimos juntos con los chicos. Yo vengo manejando. Ellos vienen rascando las pelotas. Y venimos hablando, no sé qué. Hoy no venimos juntos, entonces hoy pensé. Venía escuchando el podcast de mi amiga Emma Chamberlain. Le mandamos un beso. Íntima, ¿no? Íntima, amiga. Íntima, amiga. Venía escuchando el podcast. Y ahora está soltera. Está soltera. Yo estoy para mandarle unos mensajes. Cortó con el novio, viste. Y dijo que está mucho más social. ¿Viste? Y yo tiro la tiro. Emma Chamberlain es una de mis youtubers favoritas. Una shangie. La queremos mucho. Si está viendo esto, le mandamos un beso enorme. Bueno, está soltera. ¿Seguro escuché esto? Dejé de escuchar la música del novio yo. Ah. Y sí. No la puedo escuchar más. No, cuando estaba de novio con Rob Malo. Me decía, Nico, vos tenés que ser como Rob Malo. Tienes que hacerte los tatuajes de Rob Malo. Mirá los facheroes, bitch. Mira qué cool que es Rob Malo. Tocan la guitarra de Rob Malo. Es escaler. Ahora, Nico, ese pelotudo no se iba a hacer. Ese pelotudo de mierda, no, eh. Le mandaba tatuajes. Nico, tatuate esto. Era uno de él, literalmente. Una escalera que le iba a ver la tuve. Lourdes, pobre, qué verdad. Le buscaba significado, Nico, la escalera para subir a la cima. Claro. Rammel. Rammel. Tenía buena música el tipo. Ah, tenía. Tenía, ahora ya está. Rob Malo hoy. A partir del que me echamos. 23 de noviembre dejó de existir. Nos saqué de mi Spotify. 4 y 20 de la tarde, 23 de noviembre. Flor, bájalo, Flor, bájalo. Flor, vos, ojo, eh. Rob Malo. Acaba de morir. Acaba de morir. Rist. Nosotros lo matamos. Rist. No, bueno, venía escuchando el podcast en tema que empezó a hablar de algo que me gustó, que estaba hablando de la gente que es muy abierta, o sea, la gente que se abre mucho, como yo, por ejemplo. Ah. 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 Bueno, ¿seguimos entre el toro? No, el toro es amor. Ah, claro. Vieron que para mí, sí o sí, te sentís identificado en si sos alguien que se suele abrir mucho, muy fácil con la gente, o alguien que es muy cerrado y que le cuesta un montón abrirse. Como que siento que es una brecha que está clarísima. ¿Le hacemos acá la brecha? La hacemos acá. Ah, hombre, entre todos los de la mesa. ¿Quién arranca? ¿Están escuchando? No, pero sí, no hay otra. ¿Cada uno se identifica a sí mismo? ¿Están? ¿Eh? 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 Estamos laburando. Ah, sí, ¿no? Yo creo que la gente se siente, o sea, se puede sentir identificada en dos grupos. La gente que se abre mucho, o sea, que vos conoces a alguien y le contás tu vida, le contás cómo sos, lo que te gusta, lo que no, algún trauma, ¿entendés? Y lo acabás de conocer porque de boca te soltás mucho, ¿entendés? Y la gente que es como mucho más seria, más misteriosa, que capaz te cuesta un montón tipo pincharlo para saber por dónde venís vos, ¿entendés? Claro, sabés. ¿Quién sos? Me encantó. ¿Qué hay detrás de esa cara bonita? Agámoslo. Sí. A ver, ¿quién arranca? Agámoslo, arranco yo. Dale. ¿Giramos así? ¿Así? Dale, dale. ¿Vos andá preguntando? Yo soy, tenemos que decir si somos abiertos o cerrados. Si estás abierto o cerrado. Si te abrís o no te abrís. Yo siento que soy. Basta, tío, basta. Tío, tío. Menos, tío. Yo siento que yo soy abierta de más. Como que muchas veces termino de hablar en alguna junta y digo, ¿a quién mierda le contesto? Hay capaz tres personas que digo, no sé quiénes son y ahora se van con este pedazo de información porque yo abrí la boca, ¿entendés? Y después digo, la concha de hablar, tengo que quedarme callada. Yo soy de ese tipo de gente. ¿Vos qué harí? Yo creo que soy bastante, con mis amigas soy súper abierta. Sí. Con la gente random soy bastante cerrada, pero a veces me pasa eso de decir, uy, hablé de más, siento que la recague. Como que tengo, depende de qué cosa, soy cerrada. Con mis cosas, por ahí soy bastante cerrada. ¿Con tus cosas o cerrada? Sí. Salvo con mis conocidos, tipo mis amigas y qué sé yo, no. Claro. Pero si no, sí. Bien. ¿Y con qué cosa sos abierta? ¿Con lo de los demás? ¿Con lo de los demás? Sí. ¿Lam? No, pero capaz, tipo, sí, algo que sé, no chisme, chisme de pasillo. Y yo es como, uy, no tendría que haberlo dicho capaz. Claro, sí. Era caguente. Sí, sí, sí. Ah, vos sos la que me andas difamando. No. ¿Yo? Pero ¿sabés lo que dije de vos? Uy. Bueno, obviamente, como todos saben, yo soy cerrada. Ah, nada que ver. Te ríes solo. Buenísimo, Flor. Muy bien, muy bien. Hacé más chiste. Bueno, bueno, estoy en la escuela, estoy en la escuela. No, claramente soy muy abierta. Es como que me sale solo contar las cosas. Sí. Y me pasa mucho como a vos que a veces digo, pero la re puta madre, ¿para qué mierda conté esto? O por qué se lo conté a estas personas que después van a venir a opinar sobre algo y no quiero su opinión. Y nada, soy muy abierta. Bien. ¿Vos, Andy? Hola, soy Flor. Tengo 25 años. Yo claramente soy más cerrado, creo que se habrán dado cuenta. Me cuesta un poco abrirme para que me conozcan, pero bueno, estoy trabajando un poco en eso. Así que, no, nunca fui muy de... Irte de boca. De irme de boca, sí, soy más cuidadoso con las cosas que digo. Está llorando, R. Pero bueno, no, me gustaría ser un poco más abierto, más espontáneo, más... Más suelto. Más suelto, sí. Así que, nada, espero poder... Gracias, gracias. Espero este año poder avanzar con eso. Y con ustedes que la verdad que me ayudan bastante. ¡Ah! ¡Dame la suelchita a mí! ¡Ah! Che, al oso Bartolo los... ¿El oso Bartolo lo muera? ¡El oso Toso! ¡El oso Toso! ¡El oso Toso! Che, lo saltearon al oso Bartolo. Sí. ¡El oso Bartoso! ¡El oso Toso, tío! ¡El oso Toso! Bartolo es tu sobrino. ¡Ah, es verdad! La verdad que... Ahí va. Yo me considero una persona bastante... Lo que vendría a ser que le chupan huevos los sentimientos de los demás. Solo me importo yo y... Y si tienes algún problema, parecen a los psicólogos, ¿no? Tanto que lo hablamos acá, la verdad, y de razón. La verdad que yo estoy bien, ¿eh? Tiene un punto válido. Tiene un punto válido, la verdad. Eh. ¿Vos? No es que complicarse. Sí, sí. Yo... Y yo creo que ya está bastante claro, ¿no? Y soy una persona bastante cerrada. O sea, tipo, yo prefiero guardarme las cosas para mí. O... Y contarle las... Problemas a un puñado muy chico de personas. Podés ser mi amigo, todo, y capaz que no te cuento tampoco. ¿Y por qué? No sé, yo... Ya arranca con lo... ¿Y por qué? ¿Y a qué se debe? No preguntó otros por qué. No, otros no. Ah, no, no. Gente, esta tertulia es por mí. Te está apurando. Te está apurando. Sí, sí. No sé por qué. Qué sé yo. Prefiero mantenerlo así. ¿Vos te sientes cómodo estando cerrado? ¿O estás más como Sandy que quiere ser más abierto? No, no. Yo me siento cómodo así. Estar cerrado, teniendo mi grupo selecto para contar si tengo que contar. Sí. Está bien. Es el personaje de Fuckboy, ser un chico misterioso. No es ningún personaje, ¿eh? Prefiero los problemas o míos. Me los pido para mí. No, no, un call. Está bien, está bien. Los logros, si querés, los compartimos. Los problemas, míos. Está bien. Está bien. Sí, sí, obvio. Sí, muy respetable. ¿Eh? Bueno, respeto, respeto. Sí, está bien. Bien, bien. No preguntes más. ¿Está bien? Bien, bien. ¿Y ustedes? Eh... Porque veo que se está... La otra agarra el diccionario ya, como que... ¿Ya respondió a Martín? Sí, sí. No, le toca a Nico. No, no, yo soy una persona muy transparente. Realmente siento que tengo muy pocos secretos. Soy muy bocón. Me voy de boca todo el tiempo. Cuento cosas que no quiero contar. Después digo, oh, me fui de boca. Siempre. Oh, otra vez. Siempre en el auto digo, oh, pará. No. Bueno, ya está. ¿Qué vas? Yo todo el tiempo, boludo. Siempre, boludo. Siempre me voy de boca y siempre... Yo al revés de Santi, como que trato de guardarme. Tengo que intentar guardarme más cosas. Siempre, siempre como que estoy del otro lado diciendo, che, tendría que haber hecho tal cosa. Capaz, que tipo, te conocí por primera vez. Y ya, como no encuentro el tema de la operación y el otro no me tira de charla, ¡pum! ¡Cats! ¡Ventilás! ¡A ventilar toda mi vida! Boludo, tipo, a mí me pasó una vez hace poco. Yo soy de tener conversaciones muy profundas siempre. Como que siempre caen unas conversaciones profundas. Cuando estamos en el auto con Nicolás, estamos Nico y yo llorando, más o menos, debatiendo y peleando. Y en la parte de atrás, queriendo pegarme un tiro. Claro, y en la parte de atrás, así. Soy de mi historia, ¿mejor es? Sí o no. Hoy, te chengue sí o no. Nico y yo, pero es lo que él me pasó a los seis años. Uy, Nico, ¿qué era que me contestó? Claro. Y a mí me pasó, poniéndole hace poco eso que vos decís, Nico, está en el Lollapalooza. Vos imaginate. ¿Qué tanto podés intimar con alguien? Con una persona que acababa de conocer en persona y empezamos a hablar de cosas personales. Pero yo lo acababa de conocer. O sea, también cuando dos personas del mismo tipo empiezan a hablar, como que caen ahí. Porque si vos hay más cerrado, empiezas a hablar con alguien, más abierto, es como, bueno, un buen balance. Sí. Bueno, pero ahí me pasa eso de que justamente capaz estás con él y no te tiran mucha charla. Sí. Y digo, bueno, ¿qué hablo? Ey, ya fue, mentiro, mi vida. Disfrutar silencio. Sí, boludo, tal cual. Sí me lo disfruto. Pero me cuesta entender que la otra persona también disfruta del silencio. Capaz que la otra persona te incómoda. Sí. Entonces ahí me incomodo yo. Digo, pará, ¿estás incómodo? Yo te incómodo. A mí me encanta venir con el auto con Jerry, porque dice que si él no habla, él le chupa tres pelotas. Y a mí él me chupa tres pelotas. Pero si voy con alguien que no conozco, digo, uh, capaz piensa soy nortiva. Uh, capaz que está esperando que te dé charla. No sabés, si no trae a mi viejo, me pego cachetazo. Claro, boludo. Desde ahí, cuando la otra persona también se abierta está bueno porque están como los dos y ya fue. Le tiramos juntos a la mierda. Y se entienden a más. Sí, sí, tal cual. Sí. Pero bueno, es un poco el balance, obvio. Re, por eso la tertulia de hoy va a ser Intimidad. Voy a leerla. Intimidad. Serían meternos en la Intimidad de una persona de rumbo. ¿Qué está pasando? ¿Cómo? ¿Cómo? Sí, la gente dice que hay lamp, que pasaron cosas en la Wasabi. ¿Cómo? Me está queriendo prender fuego. ¿Por qué me pones a mí? No puso ningún nombre. Porque yo estoy leyendo, boludo. Ah, bueno. ¿Qué está leyendo? Eso es la Intimidad. Ah. Nos quieren hacer hablar otras cosas. Te dan cuenta. ¿Te quieren prender fuego? Sí, es verdad. Gente, vamos a leer el diccionario. Vamos, vamos. ¿Me pasa, Flor? Flor, pasa eso. Acá. Es muy breve lo que nos dice el diccionario hoy. A ver. Tiene para decirnos. Intimidad. Amistad íntima. Ah. Parte reservada de los asuntos de una persona o una familia. Sí. Bueno. Eso fue todo lo que nos trajo hoy. Bueno, bien. Gracias. Sólido. Bueno. Voy a buscar un chat. Búscalo, dale. Suena porquería, sí. Espero que el año que viene, después de tanto Janos evento, caiga y cae un diccionario nuevo. ¿Podemos hablar de que el diccionario nos acompañó en el teatro? Ah. Ah, es verdad. Sí, nos acompañó. ¿Y quedó ahí? No, nos acompañó en el teatro y nos olvidamos del teatro. Murió ahí. Murió en su pico. Sí. Está bien. Murió como un rockstar. Exacto. Tengo lo de teatro, puto y trolo. A ver. La intimidad personal se refiere a la esfera privada y reservada de una persona, incluyendo sus pensamientos, sentimientos, emociones y relaciones cercanas. Es el espacio donde se comparten aspectos más profundos y privados con individuos de confianza. Bueno. Ahí es donde pifiamos. Muchas veces me pasó en la vida, va siempre en realidad, que yo sentía que no tenía intimidad. ¿Entendés? Es como que tenía poca intimidad porque literalmente cuento todo. Que por un lado está bueno, o sea, por un lado me sirvió mucho siempre para poder hablar con la gente. La gente suele hablar conmigo de temas como profundos, ¿entendés? Y eso me gusta. Me gusta tener ese tipo de conversaciones. Confianza. Mucha confianza y siento que aprende un montón y que la gente aprende como que es mutuo. Cuando tenemos esas conversaciones es como que aprendes de la otra persona, de sus experiencias y vos también les podés dejar algo quizás. Entonces como siempre contar las cosas me sirvió. Y aparte para no quedarme todo adentro y poder compartirlo con alguien y no sentirme sola, ¿entendés? Porque a veces siento que capaz si estás muy cerrado te podés llegar a sentir bastante solo. Si no podés hablar de lo que te pasa con nadie. No lo puedo mirar, Gianni. Yo no me siento solo. Yo no me siento solo. Obvio. Es lo que siento yo desde este lado porque yo no sé decir. Pero ese es el balance sano. Claro. O sea, si vos sos una persona que no tiene esos problemas y encima se resguarda y bueno, está bien. Pero no te pasa. Pero si vos sos una persona que se resguarda pero porque no quiere, ¿entendés? Y no tiene a nadie, capaz que te pega por otro lado. Pero también eso, es feo sentir. Es rara la sensación como de vulnerabilidad que sentís cuando sentís que la gente sabe todo de vos. Claro. Ya sea, o sea, a mí en mi caso me pasaba que realmente mucha gente random, o sea, ya es por, primero que nada, por las redes sociales. Sí, oye. ¿Entendés? Es como que por las redes sociales, igual eso es algo a lo que yo me inscribí claramente, pero por las redes sociales mucha gente sabe muchas cosas de mí. Sí. Que eso igual no me molesta, pero a veces es un poco como, ay, mierda. Las cosas que conté que ni me acuerdo, ¿entendés? Pero después por el otro lado, como que tanta gente tenga, o sea, de mi círculo, pero no tan círculo cercano, sino un círculo más grande, sepa tanto sobre mí porque a mí se me corrió a hablar la boca en un café de cumpleaños, ¿entendés? En una merienda de alguien. Sí. Es como que es un poco como la puta madre que hace esta persona, o sea, todo lo que puede hacer esta persona sabiendo esto. Si pasa algo tiene esto. Claro, sos mucho más vulnerable, como que te pueden cagar por cualquier lado o te pueden, no sé, manipular o lo que sea, tipo, como teniendo tanta información. Y después cuando vos pensás en qué tanta información tenés de una persona cerrada, es como la puta madre, no tengo nada. O sea, no sé, no sé, no sé qué me esperarme. Entonces, como que, obviamente, está buenísimo tener un balance y yo muchas veces es como, bueno, me pongo en la mente, hoy, callate. Y a veces me pasa que necesito hablar, necesito salir a contar, o decir, y después digo, mierda. Es como que es una, es una, como mentalmente tengo que prepararme para no abrir la boca en algunas oportunidades para que no se me vayan cosas de más. Sí, sí. ¿Entendés? Pasa que también, no sé, a mí, ahora me viene el recuerdo, yo siempre que estoy con este pibe, está tan acostumbrado de que el que abre el pico soy yo, que en cualquier situación que nos cruzamos, tipo con alguien, puede ser un taxista, un Uber, lo que sea, si arranca a tirar charla el chabón, yo entro al toque. Igual toque ya, tipo, sí, contame, y este tipo se desliga, agarra, agarra el teléfono. Eso es re bueno. Compa, cómodo, sabe que yo me voy a acercar a la situación tranquilamente. ¿Cómo no es el hijo de puta igual, eh? Porque yo no puedo, yo sé que él se va a quedar callado. Entonces, ¿qué hago? Me quedo así como un pelotudo con él. Y me siento incómodo, boludo. Y Nico, cuando yo te hago lo mismo igual, eh. Porque vos sos buenísimo para tener esas charlas con la gente. Yo como, ah, acá, que hable Nico, que hable Nico. ¡De a mí no me gusta! Y bueno, aprendí a que... ¿Qué hago? Ya está, dejá morir la charla, dejála morir. Pero, boludo... Sos su nortiva, el otro va a pensar que es su nortiva, que te chupa un huevo que sea su nortiva, que piense que es su nortiva. Claro, bueno, ahí está un punto muy bueno, que es el... Está bueno que te chupa un huevo lo que piensa el otro. Re. Ahí vos tenés como muy practicado esto, ya naciste con esas seguridades. Realmente me chupa un huevo lo que piensa el otro. Yo no nací con eso. Yo a mí de chico, o sea, me traumé con que me importa muchísimo lo que piensa el otro. Entonces, ahora, aunque haga el ejercicio constante de todo el tiempo estar, bueno, tipo, realmente qué me importa lo que piensa, no puedo. Tipo, ya es como que mi cuerpo automáticamente dice, tenés que hacer algo, tenés que hacer algo, tenés que hacer algo, activá, reactivá, tipo, no sé. No puedo dejar, ¿qué carajo me va a dar? Eso yo, mi cabeza no lo puede procesar. Claro. Bueno, a mí yo siento que el tema de contar todo me viene de no tener límites. Es como, yo nunca tuve límites y recién ahora estoy aprendiendo a poner límites. Es como, bueno, no hay límites, hay que hablar. No importa quién sea la persona que tenés adelante, viene como de no saber cuándo parar y también un poco de eso, como de, no sé, que la conversación no muera o como contar, viste, cuando te cuentan algo y vos como capaz para hacer sentir a la otra persona que a vos también te pasó y como empáticamente empezás a contar algo más o menos. Algo más o menos al nivel como, sí, te entiendo. Bueno, podés entenderlo sin necesidad de contarle tu experiencia, ¿entendés? Es por la costumbre que tenemos nosotros. Sí, recontra. Y nada, bueno, con mis amigas, por ejemplo, yo siento que, o sea, igual no hay intimidad, pero ahí sí me gusta que no haya. O sea, sí hay intimidad. No, no. O sea, que todas saben todo. Claro, todas saben todo. No todas de todas porque hay algunas que no hablan mucho. O sea, ¿viste cuando habla la que no habla nunca? Y todos nos quedamos, cállense todos que va a hablar. ¿Entendés? Ahí siempre, o sea, también entra la gris. ¿Qué? Ahí entran los grises, digo. Sí. De las personas. Sí, sí, sí. Siempre hay diferentes grados, yo qué sé. Porque nosotros no estamos acostumbrados a hacerle bueno. ¿De qué? Abrirnos. ¿Abrirnos? Tipo... Abrirse de puto. Por eso. No, pero yo lo juro. Menos mal que abrancaterapia. Yo no me abro. Pero lo que voy a digo, ese es como tu lugar más seguro. Sí. Bueno, ahí por suerte me parece bien que sepan. Claro, pero es como que nosotros nos juntamos y es bueno. Vamos a pasar la vida en. Tipo, alta paja. Eso es muy de chabón. Sí, sí, es verdad, güey. Sí, sí, eso me salpó un montón. Sí, sí, eso me salpó un montón. Sí, sí, eso me salpó un montón. O sea, nosotros... Claro. Tiene que ver con lo que dijo recién Gianni. ¿Qué? Con el machismo y con todo eso. Sí. Es algo de los hombres no lloran. Sí. Los hombres no lloran. Pero lo dije de una manera muy resumida. Dos palabras al ángulo. De puto, hijo. De puto. A ver, a ver. Los hombres no lloran. Tipo, se juntan y tienen que hablar de minitas o de cualquier otra cosa. O sea, y nosotras nos juntamos y tenemos que hablar. Sí, sí. Y contar nuestros problemas. O sea, yo entiendo eso. Hay mucha gente que piensa así. Es que la mayoría es así. Sí. Onda, a mí siempre me gustó tener amigos hombres y mujeres también porque, yo no sé, siento que aprendí de los pibes algunas cosas que con las pibas no pasan. Claro, porque también es eso. Y ustedes también. ¿Qué aprendiste de nosotros? Haceme la paja. Bueno, bien. Ah, bueno. No sé qué tanto puedo haber aprendido. No sé. Pero pará. No funciona. A lo que voy a decir también tiene su lado bueno. A mí me encanta estar con los pibes y joder todo el día con los pibes porque es como es un lugar de que justamente sabés que va a estar todo bien todo el tiempo. Sí, pero eso. Sabés que va a estar todo bien todo el tiempo, pero en realidad no sabés si tu amigo está muriendo por dentro porque no habla. No, bueno. Obvio que existe. Hablará. Si él lo necesita, lo va a decir. No, hay gente que le cuesta mucho hablar realmente. Como, siento que, siento que se tienen que dar las dos dinámicas. La de joder y de hablar. Claro. Y en muchos grupos de pibes, que por lo menos yo conozco, no es por estigmatizar a todos los grupos de hombres, pero en la mayoría de grupos de hombres que yo conozco no hablan. No hablan de temas serios nunca. ¿Entendés? Capaz hablan entre dos. O sea, dos pibes se juntan y hablan. Pero en el grupo, debatir el tema, algún tema así muy personal, no pasa. Y el que quiere por ahí abrirse un poco más, es como, oye, ¿qué le pasa? Claro. Sí, sí. No rompale huevo. Y para mí eso es un bajón. ¿Ya entraste, gordo? Poné ready, dale. O sea, a mí, hablar con mis amigas de los temas serios, me encanta, pero porque realmente siento que es un lugar donde mi intimidad está protegida. Y como que van a decirme algo que me va a hacer bien. O por lo menos me van a escuchar. Bueno, pero si el pibe descarga lo que tiene emocional, porque estamos hablando justamente de tener el problema de que el que no lo hace, ¿no? Sí. Pero si el que tiene este problema lo puede hacer, está bien, de una manera más privada, digo, con una o dos personas extra, no me parece mal ahí. No, obvio. O sea, el problema arranca cuando no tiene el espacio. Sí. Pero después que no lo quiere hacer con un grupo de gente porque no siente cómodo hacerlo con un grupo de gente, me parece respetable completamente. Obvio que es respetable, pero también es como que la sociedad hizo que sea así. ¿Entendés? No es que todos los pibes eligieron que sea así. Simplemente los hombres no hablan de cosas serias. O sea, porque no pueden. En grupo. En grupo. Pero yo puedo entender que no lo quiere hacer en grupo. No, me parece mal. Sí, pero obvio que lo entiendo. A mí tampoco me parece mal. O sea, obvio. O sea, obvio. Entonces. No, pero digo que es lo que suele pasar. Las dinámicas de los grupos de chabones suelen ser esa. Sí, pero para mí lo negativo es cuando no tiene la descarga. A mí si tiene una descarga, ya fue. ¿Por qué tan mal? Que cuando se cuente lo primero no quiere hablar del problema. No, no. No está mal. Dilo tuyo, Bart. Dilo tuyo. Dilo tuyo, Bart. Dilo tuyo. Pero obvio. Pero la sociedad hizo qué. Bueno, nada. Como dice Nico, si tiene la descarga, si él siempre prefiere hablar con una o dos personas en un grupo de 100 personas y elige dos, nada más. Bueno, pero ¿quién tiene un grupo de 100 personas? Yo ni para hablar. Pero ¿100 personas? O sea, tipo, te digo. Hay un montón de gente que considerás amigo. Sí. Nada. Nada, yo no. Amigo. Ahí ya depende. Amigo conocido. Sí. Amigo conocido. Pero ¿cuántas personas considerás amigo? Amigo amigo de que podés contarles cosas. Obvio. ¿Entendés? A eso voy. A mí me pasa que le cuento a conocido, a conocido, a conocido, a conocido, a la amiga del conocido que le cuento, ¿entendés? Sí, sí, sí. Y eso está, a mí me hizo un bajón. Es como que tengo que aprender a cerrar el orto. Porque la gente anda por ahí con mi información. Yo tipo, mierda, se la di yo. ¿Cómo se entera? Ah. ¿Vamos a invitar a la gente que nos cuente eso? Dale, sí. Que manden audios, ¿no? Ahí, ahí, ahí. Ahí, ¿tenemos audios? A ver, dale. Hay dos, mirá. ¿Todos cómo andan? ¿Todo bien? Cerrado, cerrado. ¿Cómo va? Lo más triste para mí de la intimidad, de cómo te ve el otro, es que yo por él soy Tim Marty, de que todo el mundo sabe todo de mí, y revesa a la gente que guarda su intimidad y son como personas misteriosas. Tipo, nunca les pasó que ven a alguien y digo, papá, me da pila de intriga esa persona. Y son los que tienen guardada la intimidad. Después estoy yo que ando contándole toda mi vida a todo el mundo y no hay nada de intriga ni de misterio. Tipo, no embole. ¿Tiene un punto? Sí. Ahí tiene un punto, es verdad. Eso. Al último, papá. Y genera más interés de la persona misteriosa. Ah. Sí. Obvio. Ponele, a mí me pasa, ¿no? En el grupo con las chicas, que no sé, capaz hablo yo, habla Cami o Lara, que son las que siempre más hablamos. ¡Pero! ¡Claro! ¡Pero! ¡Que cuente algo, eh! Ahora, cuando habla la que... ¡Tú la muda! ¡Ya di algo! Cuando la que nunca habla se pone a hablar... ¡Estamos todos, tipo! Sí. Y caen 100.000 preguntas, porque todos queremos saber, pero tampoco querés presionar. Pero presionás. Y con 100.000 preguntas no sé si estás presionando. Pero sí, la gente más misteriosa, la gente más cerrada, hay toda una como una aura de, ¡Upa! Me interesa saber realmente qué piensa esta persona, cómo es, tipo, qué piensas sobre la vida, ¿entendés? Porque también siento que un poco te aleja, igual, a alguien tan misterioso. ¿Cómo que te aleja? Sí, porque siempre tenés que... O sea, para ser... Cuanto más te conoces con alguien, o sea, cuanto más conoces a la gente en profundidad, siento que más vínculo generás. Más fuerte es el vínculo. Claro. Como que siento que, bueno, nos conocemos un montón. Es como esos amigos de Joda. Sí. De que ahí es cuando entras en la profundidad, justamente para mí, ¿verdad? O sea, cuando más cosas de su vida te cuentan, como que también más valor le vas a dar a esa amistad. Claro, cuando... Sí. Si una persona, no sé, solamente la tenés con un grupo de amigos, y la ves cuando salís los fines de semana, y lo único que van a hacer es de la Joda, bueno, obviamente es un amigo, y está todo re piola, pero yo qué sé, tampoco me cambia tanto esa amistad. ¿A mí me estás tirando un palo? ¿Estás celoso? Yo no te veo. Me acuerdo una vez que estábamos en el auto con Jenny, volviendo de San Vicente, cuando veíamos en la casa, estábamos los dos solos. Y yo estaba manejando con el atardecer, y sonaba chino de fondo. Una rubia y un chino. Yo la rubia, Jenny me dio chino. Cine. Fue cine. Y de nada, Jenny empieza a contar algo y yo estaba manejando, y en mi mente empecé, uy, tengo que actuar normal. No puede ser, está pasando, soy una persona importante para Jenny. Se le iba al auto, se le iba al auto. Yo te puedo, se me caían las lágrimas, y yo quería actuar como bueno, como si estuviera todo normal. Actúa cool, actúa cool. Y dije, como que loco, eso también te pasa, cuando a alguien así, tan cerrado. Sí, a mí, como me pasa lo mismo, amigo. Sí, a mí ya está, los huevos del piso, que nosotros le contamos cosas nuestras. Entendé, pero claro, él me cuenta, digo, a ver amigo, y digo, oh, eso, mía, oye, eso, mía. El negro me contó tal cosa. Claro, como que siento que la gente más cerrada, es más. Yo era la casa, amor, amor, yo él me conté. Te juro, boludo. No sabes, tocar me noté Jenny, lo anoté todo. Ah, me quedo tranquilo. Bien. Siento que la gente más cerrada, eso es como más difícil de reconocer sus sentimientos, o sus emociones, o cómo se siente, o cómo está. Porque es como, bueno, podés estar bien, pero en realidad no sé si estás bien. En cambio, alguien abierto te dice, estoy mal, o estoy bien. Yo te saco la duda, siempre estoy espléndido. Vale. Tomá. ¿Entendés? Entonces, eso es lo que siento que es más complicado de estar con alguien, o sea, de pasar tiempo con alguien que es más cerrado, como que no sabés cómo está verdaderamente. Sorry, vengo al chat acá porque en un momento se me queda sin Wi-Fi la compu. Sí, sí, o también lo echo todo es a veces pensar cuando uno está abierto y otro es cerrado, es el pensar de si le dan el mismo valor a la amistad. Sí. Tipo, si de un lado uno dice, che, yo a esta persona la considero muy amiga mía, y si la otra persona no lo considera. Porque, como que siente capaz que uno siempre da más que el otro, ¿no? No sé. Sienten eso, ¿no? No, sí, sí, sí. Ahora no volvés. No, no, o sea, puede pasar. Puede pasar que vos al ser una persona que más se suelta, decís, bueno, me estoy abriendo, claro, confío en vos, y a la otra persona al no abrirse, vos pensás que no confía en vos. Pero si ahí uno dice, che, me toca rescatar más con esta persona, tipo, de no contar tanto, porque si ella no me cuenta tanto a mí, tipo, estamos en el mismo grado de confianza, o no estamos en el mismo grado de confianza. Sí. Pero ahí, uno a veces depende, claro. Claro, no va por la confianza, sino que siento que va por, capaz, o sea, cómo te sentís vos. Es capaz, las personas que nunca se abren, se abren en algún momento en particular en la vida, porque necesitan y no se abren ahora, porque todavía no quieren. Claro, claro, es que obviamente hay diferentes motivos, pero bueno, entiendo que una persona se perciba por eso. Sí. De que diga, tipo, che, estamos en el mismo grado de amistad, o no estamos en el mismo grado de amistad. Claro. Y capaz la otra persona realmente es porque es así. Es así simplemente. Cerrada de base, entonces, nada, está cómoda con que la otra persona se abra con él, pero él no está tan cómodo, y no por un grado de confianza, sino porque él es así. Sí. Y está bueno también cerrarse un poco, o sea, no ser abierto siempre y ventilar todo para cuidarte, ¿entendés? Y aparte para no siempre exponer todo, no es si falta, es como mejor quedarse callado a escuchar, como escuchar a los demás, y cuando siento que escuchando, tipo, a veces es mucho más valioso escuchar. A ver, yo creo que quiero proponer, si quieres mandar en audios. Sí. Hay uno que habla de esto que estaban hablando, de la confiabilidad, si quieres. A ver. A ver. Hola, ¿cómo están chicos? Miren, yo tengo una opinión en torno a las personas que no comparten nada de ellos mismos, o que son muy callados o reservados con todo lo que piensan, lo que les pasa, y es que es medio dudoso, porque anda a saber qué piensa realmente esa persona que nunca comparte lo que piensa. En cambio, alguien que siempre comparte lo que piensa, lo que le pasa, yo creo que es mucho más confiable que aquel que no, porque andás a ver qué es lo que piensa realmente, ¿no? ¿Estás sospechando que estamos planeando algo? A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, defiendas a Santillán. Ahí va, a ver, nosotros pensamos, pero no estamos tramando nada mal, o sea, bueno, no por vos, disfrutamos del silencio, ¿no, Santillán? no sé por qué dicen que no somos confiables, o sea, las personas que hablan un montón también dicen un montón de boludeces y barbaridades. Tomá, puta. Además, los que hablan de más quizás quieren ocultar algo con otras palabras. Exactamente, estás tapando algo con palabras nada más. También pienso que para hablar mucho te genera muchísimo más conflictos que no hablar mucho. O sea, la gente que habla todo el tiempo. ¿Qué te parece más insoportable? ¿Una persona que habla muy de vez en cuando o una persona que no se calla? No, ponele, yo venía pensando esto en el auto, realmente. En mi vida me peleé con Nico 300 veces o más. Tipo, 365 días, por lo menos nos cagamos a puteadas nivel, nivel tipo, esto casi se termina en amistad, ¿entendés? Porque los dos somos muy así. Ahora con Jenny no me peleé nunca. ¿Entendés? Capaz, me voy a... Yo con él le peleé mil veces. Yo me he peleado con mucha gente. Con Jenny me debo haber peleado dos o tres veces, pero me peleé yo. Él no se peleó conmigo. ¿Entendés? Como que yo, me peleó tú, me agonché tu madre, no sé qué, por alguna cosa que me molestó, pero no hubo un conflicto a resolver y a no sé qué, como a darle mil vueltas. Con Nico sí. ¿Nos peleamos? Ahí un par de veces. ¿Cuándo fue la última vez que nos peleamos? O sea, vos no te enteraste para mí. Claro, para mí ni me enteré. Claro. Y después decía, te perdono. Ah, bueno. Pero la gente como más abierta suele generar más conflicto también. sí, sí. Como suele decir mucho más su opinión y capaz su opinión es mejor a veces cobardártela porque capaz tu opinión a veces no vale tanto, no es tan acertada como vos crees. Oye, que yo eso lo aprendí con él. Sí. O sea, yo con él aprendí, obviamente, porque somos amigos hace tanto tiempo y vivimos un montón de cosas juntos. Aprenden más de la gente que no habla tanto que los que no se callan. No sé si más, pero si aprendes, aprendes. Si aprendes, hola, tampoco me la boca. Dejá que te tire un poco de flores. Dale, muchas gracias. Porque te pega mucho, amigo. Gracias. Aprendí de él, porque obviamente en muchas situaciones que vivimos juntos, de ver como él, por el simple hecho de no abrir el orto, las cosas le salían igual o mejor. Que yo que abría la boca el pedo, que me metía en un quilombo, que me peleaba con tal. Y este, siempre correcto, siempre cómodo, siempre bien, por no abrir de mala boca, ¿viste? Sí, sí. No, aprende, me tengo que quedar callado más tiempo. Eso pasa mucho, congudo. Eso pasa mucho, que te das cuenta, la gente a veces que sale a defender, ponele, hay un problema grupal, y la persona que sale y se pone la bandera como, tranquilo, yo salgo a defender esto, es el que peor termina parado a veces, y como que. Igual banco, acá voy a poner un poco de bandera. También banco. Plantar mi bandera, banco, porque después, ahora es el que peor un poco, ¿no? Porque ya le di la bandera a la derecha. Estoy con vos en esa. Sí, Banco que el que piensa lo que piensa lo diga, y el que no lo dice es un cagón a veces. ¿Qué querés que te diga? Banco eso también, pero también hay que saber cuándo hablar. O sea, capaz de hablar en temas que realmente te interpelen, y en temas que realmente sepas que vas a sumar. Ahí tiene que, porque si te metés a discutir. ¿Le dijo cagón? Sí, ¿no? Un poquito. Pará, yo te acabo de dar la derecha. Si te metés a discutir. ¿Usted te acaba de esperar a lo que habla también? ¿Puede terminar de hablar? Si te metés a discutir cualquier verdura, la vas a cagar. Bueno, tal cual. Ahí uno tiene que saber administrar su energía también. Sí. Yo era de esos, era del que, no, yo pienso contra el tuyo y lo voy a plantar, que no son así las cosas, y ahí es donde me metí más quilombo de lo que yo quería. Pero banco mucho también la persona que va al frente, la persona que dice lo que piensa, que se quiere plantar y que simplemente no va a sentar la cabeza, y bueno, para no meterlo en un quilombo, no da mi opinión. Porque ahí también eso es un tibio. ¿Entendés? Y yo eso, a veces le conviene, y le sale bien. Pero hay veces que para mí eso es un tibio, y no está, bueno, sería un tibio todo el tiempo. No sé si tibio. Yo la verdad que, bueno, si pensamos distinto, no te lo digo vos. No, 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 pero te digo, si pensamos distinto, pensás así, haces la tuya, yo hago la mía. Listo, no me rompa la bola. Es mucho más fácil, o sea, más fácil y mejor para vos, o sea, no estás energía en algo que, en cambiar la opinión a la gente, al pedo. Yo digo que es así, listo, vos decís que es así, listo. A menos que sea alguien que te importa. ¿Qué opinan de la intimidad con tu pareja? Si está bien tener secretos o no. Si te cuenta algo, o un amigo, se lo contás a tu pareja. No todo. Claro, como... No, sí, obviamente está, hay que leer. Obviamente que tiene intimidad en la pareja, boludo, yo quiero creer... Me gustó esto. Yo quiero creer que Cata, la cosa de su familia, de sus amigas que no me tienen, ¿por qué está contando a mí, boludo? O de su vida, yo qué sé, hay cosas... No siempre... Le va a hacer mal a la otra persona. Claro, pero para, no siempre todo tiene que ser como que alrededor de la infidelidad. O sea, obviamente hay un montón de cosas que le pasan en la vida de uno que no tiene por qué tenerse a otra persona, no por un bien o por un mal, sino porque, yo qué sé, para mí es sano que cada uno tenga su vida aparte y si cada uno tiene... Perdón. Y si cada uno tiene su vida aparte, tener sus secretos también. Eso, está bueno para mí tener una intimidad tuya que solo la tengas vos y la conozcas vos, como que te hace sentir que, bueno, son mis cosas, ¿entendés? Es lo que comparto conmigo misma y nadie más. Sí, sí, sí. Sí, para mí está bueno tener alguna cuota de intimidad en la pareja. Que igual me cueste una banda. A mí también. El hombre yo... ¡Poma! Soy bocón. Lourdes sabe absolutamente todo. Igual me gusta que lo sepa, ¿entendés? Pero sí, me banco también la gente que tiene a sus amigos y a su pareja y con los amigos habla cosas que habla con los amigos y con la pareja cosas que habla con la pareja y con la terapia de las cosas que habla con la terapia. Como no confundir también como llevar quizás tus problemas tanto a tu pareja como a alguien que te los resuelva a ponerle. Como si no, tipo las cosas que son tuyas tipo tratarlas vos, llevar a esa terapia o a lugares donde no tampoco tipo pongas una carga en la otra persona, ¿entendés? Sí, sí. Trabajamos mismos. Es más, yo siento que, bueno, es muy obvio lo que voy a decir, pero obviamente tengo, o sea, como que mis amigos saben mucho más, ¿no? Que tu pareja. Y siempre estoy más abierto a contar más cosas a mis amigos que a mi pareja. Sí. Siempre. Yo sí siento que sí. Sí. Pero porque también yo la pareja lo trato desde un lado donde sé que hoy está y mañana puede no estar. Sí. Y yo un amigo que, de mi sector más cercano, que son los que les cuento también todas mis cosas. ¿Tú mesa chica? Mi mesa chica, mi VIP. Eso. O sea, ese grupo, siento que realmente creo que van a estar toda mi vida. Aunque puede también que no ocurra, ¿no? Sí. Pero por lo menos siento que no se puede desvanecer tan fácil como se puede desvanecer una pareja. Puede ser. Puede ser. A mí me pasa que yo cuento todo a mi pareja y si un día se va, se va a ir con toda mi mamá. Hasta con mi cuenta del banco se va a ir. No, no te vayas, tienes mi cuenta del banco. Otra vez igual está la teoría. O sea, me gusta que sea así y me cuesta muchísimo porque se me ha movido boca. Sí, sí, sí. ¿Tenemos algún audio? Tenemos. A ver. Yo siento que las personas que no hablan es porque no les interesa, como que no se van a meter en tus problemas. En cambio, las personas que te hablan que son las personas que se meten, se tratan de involucrar en tu problema para darte una solución. En cambio, las personas que no hablan es como que no les interesa. Eso es lo que siento yo. Cuando yo le hablo a una persona y no me dice nada, no me dan ganas de contarle las cosas. porque dale, para eso hablo con la pared, boludo. Vos solo te sentís tocado, ¿eh? No, no. Tienen un audio y se está sonriendo en la camarita. No, no, me río, me río. Es en automático, sí. Es lo que me dijeron que haga todo desde que llegue. No, yo tengo algo para defenderte. Uy, ¿qué es defenderte? No eres Bajani, ¿eh? Yo no creo que no les interese, sino que simplemente, o sea, están para vos desde otro lado. O sea, no toda la gente tiene que estar para vos de la manera que vos, estás para la gente de la manera que vos pretendés que es lo que es que alguien esté para vos. Banco muchísimo. Entonces, cuando a alguien le contás algo íntimo de tu vida y no te dicen mucho, simplemente esa persona está ahí, te está escuchando y ya es un montón. O sea, primero que nada, que alguien te escuche es más que valioso, ¿entendés? No te diga, tipo, callate. No, pero sí, hay gente que te puede no escuchar. O sea, es muy fácil que no te escuchen. Es más, es tipo, pasa un montón y ya la gente que te escuche ya es un montón. Y después que nada, que tenés amigos para ciertas cosas y no por eso los hacen más o menos amigos tampoco. Y también tus problemas, o sea, al fin y al cabo son tuyos y lamentablemente los tenés que afrontar sola o solo. Sí, y también que tome como referencia que el simple hecho de que le dé charla, como que eso le demuestre interés a mí y también está mal. O sea, no es siempre así. También puede ser, como bien dijeron ustedes, de que realmente es, le tira la charla para zafar el momento y que realmente no le está prestando atención. No siempre tiene que, no siempre tiene que estar vinculado para mí. Puede ser un indicador, puede ser, obvio, pero no siempre el que te está siguiendo el tema te está realmente prestando atención. Igual sí entiendo que también es una paja capaz hablar con alguien, esperar una devolución y que no haya esa devolución. Es como medio frustrante. Como dale, decime algo. Pero está bueno lo que dijiste hoy, que no tenés que esperar la misma lluvia. Claro, no tenés que esperar que la otra persona te diga algo. O sea, simplemente hablá y si te escuchan, te escuchan. Y, o sea, vos haces lo que sientas pero no esperes que nadie haga, o sea, te dé lo que vos pretendés. Sí, sí, sí. Yo voy a defender a los que no hablamos y que acá dijo la señorita que nos chupa un huevo. No nos chupa un huevo. Nada más. Fin. Nada más. Nosotros siempre vamos a estar ahí, ¿ok? Siempre vamos a estar. Si tenés algún problema vamos a estar. Pero preferimos no meternos en esa. Si querés hablar con nosotros de eso, hablá, ¿ok? Hablá, nosotros te vamos a escuchar más que hablar, ¿ok? Pero... En la comunidad, nosotros vamos a estar. Claro. Y si hablamos es porque tenemos algo para decir realmente. Claro, y si no hablamos es porque no tenemos nada para decir. No vamos a sumar al pedo. Pero cuando hablamos, ah. Ah, pero cuando hablamos... ¿Entendés? Él repetía lo mismo que decía Zan. Estaría de formar un equipo ahí. La gente está consternada con lo de Cata que no le contás todo y a tus amigos sí. Yo lo banco. O sea, con la pareja en realidad, no Cata, la pareja. Yo lo banco. ¿De que no le gustó eso? A la gente no está de acuerdo conmigo. Profundiza más. Profundizo más. Sí. O sea, ¿por qué sentís que a la pareja no le terminás de contar todo? Porque puede no estar. Porque puede no estar. ¿Cuántas? O sea, vamos a los factos. ¿Cuántas parejas estuvieron acá los que están sentados? A ver. Dale. ¿Cuántas parejas fueron y vinieron? No, no te van a saber. Un año, dos años. No sobre producción, no sobre. Acá, bueno, hablamos del uso porque hubo una ola que se llevó. Acá hubo una ola que se llevó. Es sensible. Abre por él. Bueno, te va a decirle, ¿no? Pero son cosas que pueden pasar. O sea, yo, en mi manera de ver las cosas que ya lo comenté. Dicen, ponenle, acá Cami dice es un concepto de mierda el que tiene de pareja. Cami. Acá Mex dice banco fuerte a Nico. Bueno, Cami, me parece ahora que cada uno ve las cosas como las quiero. Yo ya conté varias veces que para mí, sobre todo, a esta edad, o sea, me parece, ¿no? Que las relaciones a veces se echan a perder por pelotudeces. Entonces, nada, o sea, mi manera de ver las cosas es yo disfruto de mi relación día a día. No estoy pensando de acá un año, ni de dos años, ni de diez años, ni veinte años, porque cuando fui más, hace unos años atrás y mi primera relación lo hice y después me pegó muy para el orto porque idealicé muchísimas cosas soñando con la vida eterna, que nos íbamos a casar, que el perro, que el departamento, pelotudeces para la edad que tenía en ese momento y ahora simplemente veo las cosas como un poco más realistas. Yo qué sé, yo digo con mi pareja te amo y vamos a disfrutar el día de hoy, vamos a plenar de alguna semana, planeamos las vacaciones, me parece todo bárbaro, obvio. Yo no es que estoy pensando que hay una fecha de caducidad de nuestra pareja, pero simplemente soy realista y digo, mirá, por cómo se dan las cosas en la vida del ser humano, por cómo está hecha la sociedad, lo más probable es que no terminemos juntos esta vida. Entonces disfrutemos el día a día, disfrutemos nuestra vida juntos, lo que nos quede, que no siempre todo tenga que ser infinito, sino que las personas o tan intensos, sino que para, porque las redes pueden ser aprendizajes y pueden ser momentos que te tocan vivir con esa persona y no tiene por qué siempre ser triste el final. Obviamente que en el momento sí es triste, a eso no quiero ir, pero voy a, al disfrutar lo que tengamos juntos, ¿entendés? Entonces como yo veo las parejas como pasajero, nada, o sea, realmente hay cosas que uno ya tiene como muy, muy, muy personales, que otra vez, esto va desde la teoría porque yo soy un bocón, no hago lo que digo en el 90% de las veces, pero prefiero, hay cosas que digo, bueno, mirá, capaz hay cosas que les cuento a Yanny que les cuento a Martina que por mi manera de ver las cosas son como mi familia que las voy a tener toda mi vida, Dios quiera, o a mis hermanos, a mis primos, a mi viejo, a mi hermana, son personas que realmente quiero que van a estar toda mi vida porque yo quiero también, ¿entendés? No, capaz terminás con Cata, o sea, capaz tu vida la terminás con Cata, pero en un momento se separan porque en ese momento tienen que aprender algo como que no es todo lineal, o sea, las personas pasan por nuestras vidas y aprendemos, ellos aprenden de nosotros y nosotros aprendemos de ellos y capaz sí, con la pareja que tenemos en el momento terminamos nuestra vida, pero no linealmente, o sea, capaz estamos en un momento, después cortamos, después volvemos, en unos años, o no, y conocemos otras personas. Bueno, como hay tantas de estas vueltas y sobre todo, más que nada en las relaciones de noviazgos, prefiero, hay cosas que, otra vez, intento, prefiero, nada, hay cosas que me las quedo yo. Aparte también, yo que sé qué puede pasar con esa persona, de un día, si una persona es capaz de quedarte, también es capaz de quedarte con algo posta, ¿entendés? Porque una cosa que te cae, que se cogió otra, bueno, vaya y pase, pero capaz que le contás algo posta, importante tuyo y que te caen con eso es terrible. Aparte también aclarar que Cami debe tener una imagen tuya de que, ok, a la novia no. ¿Qué Cami? No, es una rando. Ah, ok. Le pusimos a Cami. Ah, bien. Debe tener la imagen de que, ok, a la novia no le cuenta nada, pero sí, le des contar 80 cosas y a los pibes le contás 100, ¿entendés? Claro, la diferencia es mínima, literal, es mínima. Pero la mayoría de las cosas también se la contás y aparte es verdad que no sos igual con tus amigos que como sos con tu pareja. Tu pareja. ¿Viste cuando dicen que la gente cuando está con los amigos cambia? Sí. Y que está mal, pero, o sea... Es imposible tratar a todas las personas de la misma manera. no sos igual como sos con tu familia, como sos con tus amigos, como sos con tu pareja, o sea, obviamente que sos vos y cuando alguien cambia rotundamente, sí está mal, pero obviamente que con tus amigos sos de una manera que no vas a ser en frente de tu pareja y en frente de tu pareja no vas a ser igual que con tus amigos tampoco. Sí, sí. O sea, como que siento que eso es así también. Está bien que sea así. Está igual. Sí, vamos. ¿Tenemos un novio más? ¿Gual? Sí. Hola, chicos. ¿Cómo están? A mí lo que me pasa mucho con la intimidad es que yo considero que tengo muchas personas amigos, pero me pasa que el tener tantos amigos a la vez me siento solo. Entonces trato de contarles todo a todo porque siento como que si no le cuento como que esa persona se sienta aislada y me siento mal por esa persona y a la vez me siento solo teniendo tantos amigos. No sé si me explico. Es como que hablo demasiado para que la gente sepa que estoy ahí. Como que tiene miedo a que el otro se sienta... No. Era serio este audio. Ah, ¿era serio? Sí. Estaba leyendo el chat. Ya está. Ya está. Ya está. Lo perdimos. ¿Qué dijo? ¿Qué dijo? No, dijo que él trata de contarle todo a todos por miedo a que uno de sus amigos se sienta excluido. Ah. Esa es la persona que aún teniendo muchas amistades se siente solo y siente que para tapar eso está todo el tiempo en búsqueda de más amistades. Por lo menos no busca alcohol. Eso es bueno. ¿Ven? O por lo menos. Pero no, pero realmente es como que su problema es el sentirse solo, busca muchas amistades y después encima le cuesta mantener esas amistades porque él quiere estar presente y su manera de estar presente es estar todo el tiempo contando cosas de su vida. Claro. También. Terapia. Claramente la búsqueda no es más amistades. Sí. Pero sí, obviamente terapia pero no creo que la búsqueda esté en tener más amistades. No. El problema es otro. Es uno más personal. Quiere complacer al resto para mí es el problema de él. Y yo diría que deje de tratar de complacer al resto y que le chupo un huevo. Y que se complazca más a sí mismo. No, 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 de manera... Bueno, puede ser igual. Si quiere, si quiere, también igual. Bueno, una pajita también. Pero bueno, no iba por eso. para cerrar les quiero contar que este sábado y domingo llega el Primavera Sound a Buenos Aires. Ya llega, así que Smirnoff va a estar presente ahí para que te mezcles con la música. Van a poder disfrutar de tomar algo rico, sacarse fotos y jugar para ganar premios. Van a haber juegos. Y Nico, ¿vos te contaron algo? Sí. ¿Qué te contaron, Nico? Que va a estar buenísimo. ¿Vamos a ir hasta vos estar ahí o no? Vamos a estar ahí. pero también te contaron que en el stand va a haber una cámara que va a ponchar a dos personas al azar y se tienen que encontrar para ganar premios. Ah, buenísimo. Puede haber juegos, premios, va a haber de todo. O sea, va a haber una cámara que poncha a dos personas al azar y se tienen que encontrar y ganan un premio. Divertido. Así que si van en Primavera, si van en Primavera Sound, no dejen de pasar por el espacio Smirnoff y mezclarse con la música porque mezclados somos más. Me gusta, el concepto está bien. Agarran la cámara, encuentran a dos randoms, los juntan, se ganan un premio, mezclados somos más. Bien al equipo de marketing. Me encantó. Buen concepto. Se llevó una de las felicitaciones de Martín Adencia. El Toro Macho estuvo ahí primero. Me gustó y nos vemos este sábado de domingo en Primavera Sound que nos vamos a mostrar ahí. Vamos a estar. Vamos a estar. ¿Qué pasen? Bienvenidos. El chico entre nosotros. No estaba yendo. ¿Hoy no pasa el desgraciado? No, no está el desgraciado. Adelante. ¿Todo bien? Uy, se la miró. ¿Qué te pasó, Manu? Pensé que me ibas a decir a vos. Pensé que tenía botas primero. Dijeron hace un poco de calor para botas. ¿Qué te pasó, bro? Digo fashion. Uy. Para igual, podrían tener un outfit. Sí, viste que nada las venden. ¿De atrás? Te juro. Me tiene que estar jodiendo. Si yo un día a alguien le pregunto ¿Qué te pasó en el pie? Me dice A mí nada es tipo full estetic. Te juro. Hay unos que son grises, no me acuerdo de qué marca. Ya no fui buena mierda. Casi me las compro. Bueno, si te das vuelta, atrás parece una botita. Sí, sí, sí. Ay, no se ve ahí. Mirá. Cute. Y tiene, tiene. Sí, sí, sí. Fue sea punk. Yo lo banqué. Bueno, bien. No, me gincé el tobillo arengando con la gente. No. ¿En dónde? Ah, en la salida. Me está jodiendo. No, 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 no. Mirá, se me hizo una plastilina el tobillo. No, boludo. Con todo el peso de mi cuerpo. Por suerte fue una quince re leve, tipo una semana de bota. Ah, bueno, bien. Retranca. Una semana nada más. Una semana. Ah. Se te inflamó todo el tobillo. Amigo, en el momento no me dolía. Me fui a dormir. No. Al otro día. Una pelota. Era una, era una batata. Pero bueno, bien. ¿Vas a Jimmy igual? ¿Vas a hacer pedazos o algo o no? Obvio. Ah, sí. No, qué maldita. Obvio, men. ¿Cómo le da bronca a eso? Estaba pecho y bicho. Están cerca del verano encima. Es una bota que está toda chivada. Una pelota. Pero la pata que tiene la bota tiene el gato adentro. Encima, mirá, para agregar, encima yo tengo una media negra y esta es blanca. Ah. ¿Hace cuánto tiempo que estás a media? ¿Y cómo te sacas para bañarte? Obvio. No me baño, ¿ah? Sí, para dormir. Ah. Pero no me baño y no duermo. Oye, ¿qué tocas entre nosotros, amigo? ¿Voy yo? Amiga. Bueno, amiga, amiga. Hoy tocan... Amiga, también está amiga, ¿eh? Ah, voy por eso. Hoy toca... Qué machistas que son. Hoy toca... Pará. Reglas del hogar. Reglas del hogar. ¿Qué es? Y ponele reglas que nos ponían nuestros papás. Ejemplo, no salís dos días seguidos. Claro. Viste cuando tu papá te tira esa... En esta casa no se hace tal cosa. A mí me ponían la Play. No. Bueno. Es re un laburo sacarte la Play. Escuchame. De conectarla y llevársela. Sí, sí. Boluda, son dos cables, ¿eh? Es tipo, de la corriente, de la tele. Pumba. Cuando me castigaba era re fácil, porque ya está en el medio de una de Fortnite que venía... Pero Manu tenía 20 años. Forre fue de 2000. ¿Cuánto? Claro. Fue pandemia eso. Forre te está hace unos cuantos. Pero Nico, él tiene 20. Ah, él me ha olvidado eso. Él tiene 12. Hola. No, pero bueno, bueno. Vamos a hablar de eso un poquito. Yo creo que la única barrera que tenía era irme dormir a las 10. Nunca tuve otra. ¿Esto dormir a las 10? Sí, nunca tuve otra cosa. Yo hasta la secundaria me dormía a las 10 de la noche todo el día. A la secundaria yo... Pero... No, yo no. Si a las 10 de la noche mi mamá venía a chiquearme, de que no esté con el celular, de que no esté con nada. Claro. Hasta a veces el... Fiquías demencia a veces tipo, tirás la de... Sí. Lo que hacíamos era mi mamá nos hacía dejar el celular abajo pero nos íbamos, nos cambiábamos de cuarto a charlar, ¿viste? Porque no queríamos... Che, lo tenía recordito, Pat. En mi hogar las reglas consistían siempre en limpieza y en no llorar. Ah, bien. No se podía llorar. Más o menos mi vivencia es con el nono. Y no llorar. ¿Estás bien, Marti? Sí. Es un abrazo. ¿Terapia? Y hoy te mostré el trauma, ¿todavía no? Vos ya andá, lo boludo de pendejo eras un... ¿Yo? No, yo... A mí me mandaban a dormir temprano y claro, yo cuando era muy chiquito yo la única... la única referencia de cómo estaba alguien dormido era los de ojito, ¿viste? Y viste que hacían así. Cuando venía mi vieja a chequearme decía... Mi vieja se daba cuenta que estaba despierto. ¿Qué le pasa a nuestro hijo? Pascual. Estaba dormido así. Estaba queriendo chapar en los sueños. Estaba dando teta, ¿tabas? Estaba chupando... No. No. Bueno, y con eso cerramos. Nos vemos el martes. El martes que viene. ¿A qué hora? A las 3 de la tarde. Y los dejamos con los chicos entre nosotros. Gracias por bancarnos. Nos vemos, gente. Chau. Si llegaste hasta acá, viste todo el programa, dale like, suscríbete. Y acá a la izquierda es el próximo video. Nos vemos.